de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a los amigos de la Comunidad Académica de Brasil, de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, la Universidad Federal de Pernambuco, los amigos colombianos en la Universidad Nacional de Colombia, a los amigos mexicanos, venezolanos y todos los latinoamericanos. El día de hoy vamos a tener nuestra siguiente palestra. Nuestro invitado es el doctor Daniel Reyes López. El día de hoy, como de costumbre, este ciclo de conferencias está siendo auspiciado por el COCITEC, FONDECIT, Prociencia, y también agradecemos la presencia de los representantes de la Universidad Nacional de Barranca, que es la entidad asociada al proyecto. Por lo tanto, tenemos entendido que la Universidad Nacional de Barranca también está transmitiendo este ciclo de conferencias que viene siendo llevado a cabo en simultáneo con los países latinoamericanos. La Universidad Nacional de Barranca está participando activamente en este ciclo de conferencias y en estos proyectos de investigaciones con la Universidad de San Marcos. Perfecto. Bien, el día de hoy, entonces, como les mencioné, vamos a tener la charla de un peruano que se encuentra en Brasil. En estos momentos ha llegado por Navidad, Año Nuevo, ha llegado a Perú, se encuentra en Perú. Y voy a dar la introducción, la presentación de este investigador. El investigador se llama Daniel Reyes López, doctor Daniel Reyes López. El doctor Daniel Reyes López es bachiller en física por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Obtuvo su grado de bachiller en el 2001. Hizo su maestría en física en el Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas en el 2004. Y también su doctorado en física en el Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas en el 2008. Ha hecho postdoctorado en el Centro Internacional de Física de la Materia Condensada, CIFMC en Brasilia, en el 2009. Y otro postdoctorado en el Centro Internacional de la Física en Natal, Brasil. Actualmente trabaja en el Instituto Militar de Ingeniería en Río Janeiro, Brasil. Entonces, el día de hoy vamos a tener la charla denominada Interplay Between Chairs Density, Wave and Superconductivity in Multiband Systems. El doctor Daniel Reyes López es sanmarquino, peruano, y actualmente trabaja en Río de Janeiro por muchos años. Antes de empezar la charla del doctor Daniel Reyes López, vamos a tener las palabras, como de costumbre, de introducción o presentación del Plei de Honor del profesor Ángel Bustamante. Sin antes recordar al público en general que pueden dejar sus preguntas a través de las redes sociales que se están transmitiendo, se están transmitiendo a través de las redes sociales de la Facultad de Ciencias Físicas en Facebook, a través de YouTube, también a través de las redes sociales de la Universidad Nacional de Barranca, en el cual la representante, la magíster María González Esqueche, podría pasar las preguntas al finalizar la palestra del doctor Daniel Reyes López. Bien, entonces pasamos a las palabras iniciales del decano de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Ángel Bustamante. Ángel, micrófono y cámara, por favor. Buenos días, gracias Luis. Bueno, buenos días, Daniel. Gracias, Daniel. Esperando que tu conferencia sea el agrado de todos, especialmente al grupo de superconductividad de la Facultad de Ciencias Físicas. Estamos inmersos dentro del grupo de investigación denominado Materiales Funcionales. Bueno, nada más que agradecerte nuevamente tu colaboración con la facultad y suceso en la palestra. Muchas gracias, profesor. Bien, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar la charla del doctor Daniel Reyes López. Bien, Daniel, ya puedes compartir tus slides. Ok. Recordar que al final los panelistas van a hacer preguntas y van a participar una vez que termine Daniel Reyes López de dar su palestra y cuando hagan sus preguntas, por favor, abrí sus cámaras. Perfecto, entonces, Daniel, ya se puede ver tus transparencias. Puedes ponerlo, por favor, en pantalla completa y empezar tu charla. A ver, a ver, ok. Perfecto, se puede ver. ¿Puedes empezar? Sí, se puede ver. ¿Cuánto tiempo tengo, Luis? 50 minutos alrededor. Ok. ¿Puedo empezar, entonces? Empieza. Ya, ok. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Quisiera agradecer al profesor Bustamante, a Luis, por la invitación. Poder mostrarles un poquito en este tiempo de lo que venimos haciendo con nuestro grupo de investigación en Brasil y con nuestros colaboradores. Como Luis dices, dijo, soy profesor en el Instituto Militar de Ingeniería en Río de Janeiro, en Brasil. Sí, y el día de hoy voy a contarles un poquito sobre nuestro último trabajo, que fue publicado recientemente este año en el Instituto Militar de Ingeniería en Brasil. Que trata sobre la interacción interplay entre una característica de los materiales superconductores no convencionales, llamado Charging City Wave, y la superconductividad. Muy bien. Este es el overview de la presentación. Me tomé la molestia de colocar, de dividirlo en tres partes. La primera está básicamente dedicada a los alumnos. Ahí los profesores me perdonarán. Voy a ser sucinto en el sentido de explicar qué cosa es superconductividad y por qué lo estudiamos. Porque estudiamos superconductividad, qué interesante tiene ese fenómeno. Que presentan ciertos materiales. Posteriormente hablaré básicamente ya del trabajo en sí, del Instituto Militar de Ingeniería en Brasil. Y finalmente de lo que veníamos haciendo ahora. Estamos ahorita trabajando, continuando con esa línea de investigación. Y finalmente las conclusiones de la presentación. Bueno, vamos a comenzar entonces hablando sobre superconductividad. ¿Qué es la superconductividad? Y esto va dedicado a los alumnos. La verdad la superconductividad es un fenómeno antiguo. Tiene más de 100 años. Estuve descubierto por este señor. Espero que consigan ver mi mouse. Sí se ve mi mouse, ¿no? ¿Luis? ¿Luis? Sí, sí, doctor. Se ve, se ve el mouse. Se ve, se ve, se ve, Daniel. Ok, entonces aquí está la foto de, vamos a decir así, de palabras simples, del descubridor de ese fenómeno de la superconductividad, Heineken-Jones, ¿no? En el año 1911, él descubre que abajo de una cierta temperatura, se arrotuló como temperatura crítica un cierto material, que lo hizo con mercurio, perdía todas sus propiedades de resistencia al paso de la corriente, ¿no? Y por ese logro fue galardonado con el Nobel en el año 1913, unos dos años después, ¿no? Lo que les estaba contando hace poco era esto, ¿no? La figura a la izquierda, que es el mercurio, ¿no? Abajo de una cierta temperatura, y aquí ya es bueno definir para los alumnos una característica fundamental de los materiales superconductores, que es su temperatura crítica, ¿no? Es aquella temperatura que la cual separa el sistema o el material compuesto entre ser normal, estar en su estado normal. Normal significa su estado no superconductor, ¿no? Puede ser un aislador, ¿no? Puede ser un no metal, puede ser lo que él desee, ¿no? Pero abajo de esa temperatura crítica, él va a ser superconductor, ¿no? Superconductor, como ya les comenté hace poco, y de nuevo, intentando ser lo más simple posible para los alumnos, significa toda pérdida de resistencia al paso de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces ustedes ven aquí, por ejemplo, en la figura de izquierda, para el mercurio, ¿no? La migración encuentra que conforme la temperatura disminuida, por ejemplo, aquí en la figura de 4.4, 4.3, y va disminuyendo, para una temperatura alrededor de 4.2, 4.1 y algo, ¿no? Súbitamente la resistencia eléctrica cae a cero, ¿no? En este metal, en este mercurio, ¿no? Y lo que normalmente debería explorarse es el caso de la platina, ¿no? Por ejemplo, aquí, en la misma figura, ¿no? Una disminución, ¿no? De la resistencia eléctrica, pero no ir a cero, sino ir disminuyendo grados. Gradativamente, ¿no? Entonces, hasta aquí, y de nuevo para los alumnos, tenemos dos características fundamentales de los superconductores, ¿no? La primera es que el estado superconductor es un estado, vale la redundancia, en el cual el material compuesto, el elemento químico, si ustedes desean, puede ser también, presenta una superconducción, ¿no? Es decir, una conducción sin resistencia alguna, ¿no? Y la otra característica fundamental es la aparición de una cierta temperatura, que se rotula como temperatura crítica, que diferencia el material entre su estado superconductor y su estado normal, que es lo que llamamos de no superconductor, ¿no? Bueno, esta tabla que voy a mostrar aquí, la verdad, está desfasada, ya existen tablas mejores, simplemente por el tiempo no conseguí conseguir alguna mejor. Por ejemplo, esta tabla me muestra la evolución de la temperatura crítica, la acabé de definir hace poquito, ¿no? En relación al tiempo de descubrimiento del material superconductor, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, una tabla que en el eje Y, tenemos la temperatura crítica en el eje X el año, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta tabla nos quedamos en el año 2015, ¿no? Y tenemos aquí los diferentes, cómo ha sido la evolución de la temperatura crítica de ciertos materiales, comenzando, por ejemplo, con el mercurio, aquí creo que se ve en mi mouse, ¿no? El mercurio aquí, no, la platina y ciertas ligas magnéticas, aliaciones, ¿no? El neogermanio, en fin, ¿no? Y con el paso del tiempo, como se descubrió, por ejemplo, en los años 70, 80, bastante compuestos a base de uranio, que están aquí, ¿no? Podemos ver aquí, por ejemplo, los reconductores a base de pulereno, acá arriba, en estos diamantes azules, los a base de mercurio, también por aquí están los reconductores a base de los cupratos, ¿no? A base de cobre, planos de cobre y oxígeno, ¿no? Y aquí, en naranja, los, digamos así, los descubiertos allá por el año 2008, más o menos, que son los reconductores a base de hierro, ¿no? Los pignitais, se les llama, ¿no? En fin, entonces, como les digo, esto se quedó en el 2015, pero existen, sigue habiendo descubiertas, sigue habiendo materiales novedosos que muestran su productividad. El caso en particular, característico, interesante, se le he cubierto hace, creo que fueron dos años atrás, tres años, que son los grafenos, ¿no? Un grupo de profesor Jaime Carrillo, creo que fue allá en el MIT, giró dos planos de, dos grafenos, ¿no? Un ángulo mágico de cerca de un grado y algo, y encontró su preconductividad en este material llamado grafeno, ¿no? Entonces, como ven, existe una investigación ardua sobre nuevos materiales que puedan conseguir tener una temperatura crítica interesante, tal vez a temperatura ambiente, ¿no? Y eso es lo que le voy a decir ahora, ¿no? ¿Por qué estudiar su preconductividad, no? ¿Por qué nosotros, bueno, en grupo nosotros somos físicos teóricos, ¿no? ¿Por qué nosotros abordamos este problema? ¿Por qué los incrementales, grandes grupos, a nivel del mundo, trabajan en este tipo de compuestos, ¿no? Un grupo en Perú, por ejemplo, en Brasil existen bastantes grupos también que trabajan en la parte experimental de los materiales superconductores, y básicamente es por las propiedades que él tiene, ¿no? Como les comentaba, ya les comentaba, la superconductividad es un estado del material en el cual el material tiene una resistencia eléctrica nula, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, acá voy a hacer, voy a comentar generalidades, pero, por ejemplo, existe una característica de estos materiales que es el efecto de no tener, efecto Joule, ¿no? Tenemos una transmisión, por ejemplo, podríamos tener una transmisión de energía, ¿no? Sin pérdida, la verdad, de energía valida de redundancia, ¿no? Por transmisión, debido a esta característica de no tener una resistencia al paso de la corriente, ¿no? Podemos, por ejemplo, usar esos materiales productores, la verdad, una característica de ello es llamada el efecto Jossenson, para poder, por ejemplo, medir variaciones de campo magnético pequeñísimo, ¿no? Usando el SQUID, por ejemplo, podemos usar una otra característica de estos materiales, que es el efecto Meissner, que voy a hablar de acá a poquito, de forma breve, ¿no? Para poder trabajar, por ejemplo, con un fenómeno llamado la evitación magnética, ¿no? Que sucede que, otra característica interesante de los materiales productores es que ellos, digamos así, son antagónicos al campo magnético, ¿no? Eso se va a ver después, que no es tanto así, los materiales productores novedosos, modernos, digamos así, encontrados en los últimos, qué sé yo, 30, 40 años tal vez, esto ni siempre sucede, ¿no? A veces el magnetismo inclusive genera o colabora para una superconductividad, ¿no? Pero se encontró inicialmente que el material superconductor, el SPEL, la línea de campo magnético de su interior, y eso se puede usar desde el punto de vista de ingeniería, como una evitación magnética, ¿no? Por ejemplo, tener trenes con evitación magnética, ¿no? Y debido a la falta de rozamiento, de inercia, podemos tener velocidades que alcancen hasta los 610 kilómetros por hora, ¿no? Solo para tener una idea, de nuevo, para los alumnos, es más o menos la distancia de Lima a Trujillo, ¿no? O sea, el tren si fuera de Lima a Trujillo sería más o menos, varía en torno de un poquito menos de una hora, ¿no? Más o menos, una hora, lo que se demora un avión de Lima a Trujillo, ¿no? Como les decía, una característica fundamental de los materiales superconductores son que ellos expelen la línea en campo magnético de su interior, ¿no? A ellos no les gusta el campo magnético, ¿no? Eso fue descubierto por Meissner y Osser allá por el año 1933, ¿no? Y eso ya de una manera caracteriza o define o clasifica, mejor dicho, los superconductores como siendo del tipo 1 o tipo 2. Aquí no voy a entrar en mucho detalle. Recuerdo haber conversado con el profesor Isaías que trabaja bastante en este tipo de materiales del tipo 2, ¿no? En el cual existe toda esa red de bórtis, en fin, ¿no? Apenas para los estudiantes decirles de que esta clasificación básicamente se da como el tipo 1 a aquellos conductores que expelen completamente la línea de campo magnético de su interior, pero existen también los tipo 2 los cuales lo hacen de forma parcial. La verdad existen unos ciertos tubos llamados de bórtices donde la línea de campo magnético consigue atravesar el material, ¿no? Y por ese motivo inclusive tienen una cierta estabilidad mecánica estos tipos de materiales del tipo 2, ¿no? Al contrario del tipo 1. Entonces esto es una primera, digamos, clasificación, eso fue una cosa que comenzó a buscarse desde el inicio del descubrimiento de la subpruntividad, ¿no? De arquetipo de, ¿cuál es la clasificación? Porque se encontraba diferentes tipos de materiales, ¿no? O sea, materiales me refiero a elementos químicos, aleaciones magnéticas, ¿no? Después, posteriormente, se encontraba un compuesto llano, compuesto de 3, 4 elementos químicos, ¿no? Los cupratos, en fin, voy a hablar de eso un poquito más adelante. Y, en fin, entonces, se buscaba siempre una manera de clasificar estos materiales superconductores, ¿no? Entonces, esto fue, digamos, una primera, primera clasificación, siendo del tipo 1, del tipo 2. Otra clasificación que se dio es por la temperatura crítica, ¿no? Por ejemplo, desde su descubrimiento con el mercurio, que era en torno de 4.1, 4.2 Kelvin, ¿no? Comenzó a buscarse este fenómeno, ¿no? Buscar la la subnotividad en materiales o elementos compuestos de dos, materiales compuestos de dos elementos químicos, ¿no? Como ustedes ven aquí, se encontraba, se reportaba temperaturas críticas hasta el torno de 20, 23 Kelvin, ¿no? Hasta el 73. A partir del año 85, 86, con el aparecimiento de los cupratos, existe toda una revolución, los famosos superconductores de alta temperatura crítica, que son básicamente aquellos que tienen en su consistencia planos de cobre oxígeno, ¿no? Y a partir de ahí hubo toda una revolución porque la temperatura crítica comenzó a aumentar de manera drástica, ¿no? Y sí, de nuevo, para los alumnos, si ustedes se ponen a pensar, tener un material que presente, que no presente resistencia eléctrica al paso de la corriente, al paso de la corriente, ¿no? A temperatura ambiente, sería un fenómeno espectacular, ¿no? Básicamente por las aplicaciones tecnológicas, ¿no? Por la ingeniería, ¿no? Tener materiales que tengan esa propiedad, ¿no? Si los alumnos, tal vez para que ellos se entiendan un poquito mejor, lo que uno paga en la corriente eléctrica, aparte del consumo, obviamente, de nuestros equipos, ¿no? En fin, la TV, el refrigerador, los microondas, aparte de todo eso que uno paga, uno paga también una cosa llamada efecto Joule, efecto Joule, de lo que uno aprende en el electromagnetismo, ¿no? Es una pérdida intrínseca de los materiales, ¿no? De los metal, ¿no? Los materiales en general, los metal en general, ¿sí? ¿No? Pero es una cosa que no se da en los superconductores, ¿no? Entonces nosotros tendríamos un material que tiene, por lo menos, esa pérdida nos tendría más, eso disminuiría de gran forma lo que uno paga generalmente por el consumo eléctrico, ¿no? Entonces, ese es una de las, ese es uno, digamos, de las búsquedas esenciales de los grupos que trabajan con estos materiales, ¿no? El poder encontrar un material superconductor que consiga tener esta propiedad a temperatura ambiente, ¿no? De hecho, existen, bueno, no voy a entrar en esos detalles, ya materiales en los cuales se encuentra superconductividad a temperatura ambiente, pero son colocados a condiciones extremas, ¿no? Por ejemplo, de presión, extremadamente fuerte presión y encuentras, ¿no? O sea, desde el punto de vista, digamos así, de ciencia básica, es interesante, pero desde el punto de vista de aplicación todavía, ¿no? Desde el punto de vista de generar una novedad para, una novedad para, para nuestro, para la humanidad, ¿no? O sea, un producto que pueda ser comercializado, todavía eso está, a mi parecer, a mi opinión, que es un poco lejos de suceder, ¿no? Bueno, una clasificación más moderna que se da a los superconductores es ya aquella que sigue una teoría, la verdad, la única teoría que existe para poder explicar estos materiales que la teoría, un tipo de materiales que es la teoría BCS, ¿no? La teoría BCS, que de acá a poquito voy a comentar brevemente, es una teoría en el cual consigue explicar este fenómeno, el fenómeno de la superconductividad en un cierto tipo de materiales, básicamente los elementos químicos, aquellos primeros que mostré, ¿no? Entonces, esta clasificación nos dice que si la teoría, si los materiales que estamos viviendo consiguen ser descritos por la teoría BCS se van a llamar de convencionales y si no, se van a llamar de no convencionales, ¿no? En ese sentido, Huemura, en un TRL famoso, mostró este diagrama que veo acá a la izquierda, ¿no? En el cual, de una manera uno consigue entender en qué región se encuentran los materiales superconductores no convencionales, ¿no? En función de su temperatura de transición, temperatura crítica, ya les comenté luego al inicio, y una característica intrínseca del material, Que es su temperatura de esfera, Entonces aquí, por ejemplo, en esta región que está aquí en color ceniza, tenemos los heavy thermos superconductores, los productores orgánicos, los high disease, ¿no? Entonces en esa razón de la transición entre la temperatura de transición y la temperatura de Fermi, podemos encontrar estos materiales productores no convencionales, ¿no? Reforzando que se dicen no convencionales porque ellos no consiguen ser explicados por la teoría BCS, ¿no? Y ya aquí estoy terminando ya con la parte para los alumnos, ¿no? La teoría BCS, como lo comentaba, es la primera y única teoría que describe materiales, un tipo de materiales superconductores, ¿no? Esta teoría fue desarrollada por Barden-Kupert-Schiffer, ¿no? Es una teoría muy bonita, la verdad, ¿no? Básicamente aparece con esta hamiltoniana, ¿no? Donde el término a la izquierda es el término que me muestra la dinámica de los electrones, ¿no? Escrita en segunda cuantización, ¿no? Y el término a la derecha es el término que me va a generar la supermultividad, ¿no? El famoso parámetro del superconductor, ¿no? Ese es el término de muchos cuerpos, como decir, ¿no? Los que trabajan en física teórica entenderán que el problema sustancial es intentar poder diagonalizar el sacramentoneano colocando este término cuártico en términos bilineales, ¿no? Para poder tener una diagonalización de ese sistema. Entonces, aquí ya terminando con la teoría BSS, la verdad es que la teoría BSS ha escrito libros, papers enormes sobre esto, ¿no? No viene a caso ahora hablar de eso, solamente mostrar algo de manera general, ¿no? Dentro de la teoría BSS encuentra esta ecuación, ¿no? Que relaciona el gap de superconductores, el gap de superconductores es una medida de energía propia de estos materiales de superconductores en los materiales del tipo 1, ¿no? Es una energía bien pequeña, del orden inclusive de 10 a la menos 2 electron volts, más o menos eso, ¿no? Para que, para de una manera cuantificar para los alumnos, ¿no? Para que tengan una idea, la función trabajo de los metales en general es de la orden de electron volts, 2, 3, tal vez electron volts, ¿no? Bueno, esta energía es del orden de 10 a la menos 2, tal vez el electron volts, ¿no? Y acá tenemos un gráfico famoso que muestra el gap superconductor, esto aquí es a la izquierda en el eje vertical es el gap superconductor en función de la temperatura crítica renormalizada y vemos cómo la teoría BCS fita bien, ¿no? Algunos datos experimentales, ¿no? Para estos materiales, ¿no? Para indio, estaño, plomo, ¿no? Entonces, la teoría BCS, como les comentaba, es una teoría de suceso, de éxito, explica un tipo de material, un tipo de material superconductores, ¿no? Los llamados convencionales, ¿no? Y está basado, bueno, les quiero sacar a la derecha, en que los electrones de alguna manera van a tener una atracción, ¿no? una atracción efectiva, ¿no? No es una atracción directa, es una atracción mediada por la red de átomos, la red del sistema, ¿no? La red del material, la estructura, la verdad, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener una interacción atractiva, efectiva, entre los electrones, Esto porque, claro, un alumno podría preguntar y con razón decir, profesor, pero, Daniel, los electrones, yo aprendí que existe una ley de coulo, ¿no? En cual cargas iguales se repelen, y si es verdad, lo que pasa es que esta interacción atractiva, efectiva, se da a mediada por la, se dice, en términos un poco más técnicos, por la red fonónica, ¿no? En fin, esto, digamos, es a grosso modo lo que es la teoría BCS, ¿no? Y ya para concluir, aquí una tabla que muestra, digamos así, algunos materiales que son bien explicados por la teoría BCS, básicamente son elementos químicos, y aquí a la derecha tenemos la temperatura de Debye, la característica de los materiales, ¿no? Y vemos acá la ecuación que también fue encontrada por Barden-Kupert-Schiffen, ¿no? Que relaciona la temperatura crítica, la frecuencia de Debye, la característica del material, ¿no? El B0 de interacción atractiva y efectiva, y está aquí la densidad de estado, ¿no? En la energía de Fermi, ¿correcto? Entonces, ustedes pueden ver que si uno tiene la frecuencia de Debye o la temperatura de Debye y estas características que están aquí, el material, uno puede encontrar la temperatura crítica de este material, ¿no? Una cosa bien bonita, ¿no? Pero esto no sucede con los superconductores no convencionales, ¿no? De hecho, no existe una teoría hasta ahora, ¿no? Una teoría microscópica que pueda explicar, ¿no? Todas las propiedades del material de superconductores no convencionales. Y hasta porque los materiales de superconductores no convencionales son, la verdad, una fauna, ¿no? Son varios tipos de materiales, ¿no? Con varios tipos de características y diagramas de fase, ¿no? Y estos diagramas de fase que voy a colocar aquí, por ejemplo, estos materiales como, por ejemplo, aquí los a base de mercurio o los cupratos, estos que están abajo que son los hebifermios, estos que están aquí, por ejemplo, los pulerenos o los superconductores orgánicos o estos que están aquí, por ejemplo, los quinnitidios. Todos estos materiales se les dice no convencionales. ¿No convencionales por qué? Porque básicamente la teoría a veces se muestra impropia para poder explicar la superconductividad en estos materiales. Y estos materiales cada uno tiene una riqueza en sus características y en sus propiedades, ¿no? Su diagrama de fase presenta diferentes vagas de redundancia fases, ¿no? Y una de esas fases es lo que voy a explicar ahora que es el Charden City Way. El Charden City Way es una de esas fases que, por ejemplo, se presenta en superconductores novedosos, modernos, voy a decir así, por ejemplo, como los cupratos, ¿no? Donde existen interacciones electrónicas fuertes. Se encuentra también, por ejemplo, en los pignitidios, ¿no? El Charden City Way o también su análogo, ¿no? Que es el Spindian City Way, ¿no? Entonces, nosotros vamos a intentar estudiar la relación que existe entre esta característica, ¿no? Esta fase que es el Charden City Way y la superconductividad, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a abordar a partir de ahora, ¿no? En esta parte 2, que es el Charden City Way. Para ser de manera bien simple, intentado ser bastante simple, no tan técnico, ¿no? El Charden City Way se define como una modulación periódica de la densidad electrónica, ¿no? Es una propuesta teórica de los años 70, la verdad, por Pierce, ¿no? En el cual nosotros tenemos una modulación de la densidad electrónica de la portadora de carga, ¿correcto? Y esto, de alguna manera, lo que va a hacer es reformular o redimensionar la zona de brillo antes de tu sistema, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí una dimensión, una cosa muy simple, una distribución electrónica, ¿no? Con distancia A, por ejemplo, entonces, ahora, después de esa transición de Pierce, tenemos una redistribución de la zona de brillo A, Por ejemplo, acá tenemos ya una distancia interatómica de 2A, ¿no? Y lo que pasa, y lo que sucede es que este tipo de fase o de estado llamado Charter City Wave se encuentra, o ha sido mostrado, y cuando digo mostrado, pero de forma experimental, en estos materiales, en cupratos, infinitidios, en compuestos intermetálicos, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí, para mostrarles este, es un compuesto intermetálico, lantano-platine-silicon-2, que es un fisoreview del año pasado, ¿no? Muestran este diagrama de fases aquí, es un diagrama de fases construido, es un diagrama de fases construido vía resistencia eléctrica, no es un diagrama de fases temperatura versus presión, ¿no? Presión en gigapascat, y nosotros vemos de que conforme nosotros aumentamos la presión en este compuesto, ¿no? La región Charter City Wave comienza a disminuir, ¿no? Y a partir de un cierto valor tenemos un un salto, ¿no? Tenemos una evidencia de una transición de primera orden, es una una transición de primera, lo que se llama una transición estructural, ¿no? Nosotros tenemos una, por ejemplo, aquí en la región normal, eso se vuelve orto-orrómbica, ¿no? ¿Aló? ¿Escuchan? Creo que el internet se está yendo. No, sí te escuchamos, porque vi aquí una cosa de instabilidad de internet. Ok, continúan. Bueno, entonces, como les comentaba, tengo aquí un diagrama de fases, es la primera motivación incremental que estoy mostrando, ¿no? En el cual tenemos aquí, como les decía, una aparente transición de primera orden estructural, ¿no? Conforme la presión aumenta, y conforme la presión aumenta, también tenemos aquí una fase per conductor apareciendo, ¿no? Ustedes ven acá una fase per conductor apareciendo, especie de domo, y conforme la presión aumenta tenemos una disminución de esa fase super conductora, ¿no? Aquí ya puedo yo comentarles sobre la motivación para el trabajo que nosotros hicimos este año, ¿no? Y que venimos realizando ahorita con más detalle, esperemos publicarlo hasta este inicio del próximo año, que es la siguiente, nosotros tenemos acá dos fases, ¿no? Que la fase super conductora, ya alguien va a preguntar qué tipo de fase super conductora es, yo les di acá, poco les voy a responder, y tenemos la fase CD double, ¿no? La cuestión es que nosotros queríamos responder es, estas fases en estos materiales, ellas, ¿cómo se comporta? ¿Cuál es el interplay, la relación entre ellos? ¿No? Ellos compiten, ellos coexisten, ellos cooperan, ¿no? Eso, de alguna manera, fue la motivación, porque la verdad es que ese problema no es claro, esa pregunta no tiene una respuesta, no tiene una única respuesta, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso fue, ya les estoy contando, de cierta forma, nuestra motivación para el trabajo, ¿no? Aquí otra, otro diagrama de fases, ¿no? Hay un compuesto en hígado de selenio, ¿no? En el cual nosotros tenemos nuevamente la fase CD double, ¿no? Aquí, con este T star, que es la temperatura característica para esa fase de compuición CDR, acá nosotros tenemos la región super conductora, y aquí, en este trabajo en particular de Biswa, es un Fisi Review B del año pasado también, ellos sí comentan que existe en esta región aquí una cierta coexistencia, ¿no? Aquí está a mi izquierda, conforme la presión aumenta, tenemos una región de coexistencia entre la fase CD double y la fase super conductora, y conforme tenemos aumentando más la presión, ya tenemos una fase apenas super conductora, ¿no? Otra cosa interesante en este diagrama de fases, temperatura versus presión, es que extrapolando aquí los puntos de la temperatura característica CD double, vemos aquí la aparición de un supuesto punto crítico, un punto crítico, ¿no? Que como la temperatura, se da una temperatura casi cero absoluto, y digo casi, porque a los experimentales no les gusta que le dé cero absoluto, la verdad que cero absoluto es una cosa imposible de conseguir, ¿no? Los máximos son una cosa muy próxima, entonces esto, extrapolando, sería un punto crítico cuántico super conductor, ¿no? un valor en el cual nosotros tendríamos una transición de fase de segunda orden que está sucediendo, ¿no? Eso, entonces tenemos, ya les estoy mostrando dos diagramas de fases instrumentales en el cual se muestra el aparecimiento de estas fases, CD double y superconductor en estos materiales, ¿no? Y en el cual, en el primero, mostramos una transición estructural de primera orden y aquí aparece supuestamente una transición de fase de segunda orden, ¿no? Esa es otra motivación también del trabajo, ¿no? ¿Cuál es la, qué tipo es la naturaleza, ¿no? ¿En qué caso podemos tener una transición de primera orden y en qué caso una transición de segunda orden en estos materiales, ¿no? Y en fin, aquí ya tres compuestos más que muestran básicamente los mismos resultados, ¿no? Tenemos una fase siempre, una fase CD double apareciendo por arriba y la fase por abajo, ¿no? Y aquí una cosa interesante decir es que esto se puede dar compresión, ya lo mostramos hace poco, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta figura a la izquierda, esta figura a la derecha, pero también con dopaje o en este caso una concentración de un elemento químico, ¿no? En este material en particular con rhodiosalén es con calcio, ¿no? Dopando calcio, o mejor dicho, la concentración de calcio podemos tener también la aparición de este diagrama de fase, ¿no? Una región CD double por arriba y una región superconductora por abajo, ¿no? Para finalizar los TMDs, ¿no? Aquí ya es una figura en 3D, también construida experimentalmente, ¿no? En el cual vemos que la fase, de manera cualitativa se puede encontrar esta fase de superconductora con presión, ¿no? A medida que aumenta la presión, que sería esta aquí, a la derecha, ¿no? A medida que aumenta la presión, la fase CD double va disminuyendo y aparece el domo superconductor y con la intercalación de cobre, por ejemplo, a medida que aumenta la intercalación de cobre, tenemos la fase CD double apareciendo, disminuyendo y conforme aumenta la intercalación de cobre, tenemos la fase superconductora apareciendo, ¿no? Entonces, lo cual les comentaba, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, ¿existe una competición, una coexistencia o una cooperación entre esas fases? ¿Cuál es la, qué tipo de relación existe entre esas fases en estos materiales, en estos compuestos, ¿no? Y aún, ¿cuál es la otra? ¿Cuál es la naturaleza de esta transición CD double? ¿De dónde viene esta transición, ¿no? Y la verdad, como les comentaba, esta propuesta del CD double no es nueva, ¿no? Ya fue colocada en los años 70, 80 por Pears y fue trabajada de manera electrónica, es decir, una propuesta, existen dos propuestas, la verdad, Una es que viene, ella aparece de la interacción electrón-fono, ¿no? Un poco como los superconductores, ¿no? Y eso realmente en unos compuestos se muestran que así sucede y en otros, que son los que yo me voy a referir, él proviene de una interacción electrón-electrón-electrón, electrón-electrón, ¿no? Por ejemplo, en este paper, aquí muestro dos papers teóricos en los cuales ya se trabajó ese tipo de de fase, Charter-City-Web, ¿no? En el cual tenemos por ejemplo acá un sistema de dos bandas, ¿no? Aquí una banda D, una banda F, la hibridización entre esas bandas, y acá es el término de la reposición colombiana que es el que me va a generar ese del agua, ¿no? De la, o mejor dicho así, ¿no? De la manera como vamos a trabajar con este término, vamos a tener ese del agua, ¿no? De esta reposición colombiana. Lo mismo también aquí, en este paper 2008, Tenemos aquí las dos bandas, los dos tipos de orbitales, local D y local F, la energía localizada de la banda F, energía inicial de la banda F, y aquí ese término colombiano que, de la forma como vamos a acoplar, vamos a extraer ese parámetro de orden CDW, ¿no? Entonces, nos vamos a situar, Y aquí es importante decirlo, esto es importante para que se sitúe en el problema, ¿no? Como les comentaba, esta fase de Dabon, aquí que son, ya trabajan, de hecho, en su voluntad, deben, no me van a dejar mentir, ¿no? La verdad que esto es encontrado en diferentes tipos de materiales, en cucratos, en quinnitidios, como les comentaba al inicio, y también en compuestos intermetálicos, ¿no? Pero nosotros no vamos a situar, nuestra motivación va a estar en estos compuestos intermetálicos, los compuestos intermetálicos, como básicamente les mostré hace poco, en esos materiales experimentales, en el cual lo interesante es que nosotros tenemos correlaciones electrónicas digamos así, moderadas, ¿no? No son fuertemente correlacionadas, ¿no? Eso no va, les da la ventaja, por ejemplo, desde el punto de vista teórico, de poder desacoplar nuestro término cuártico, nuestro término de interacción de manera adecuada con Hartford-Fock, ¿Correcto? Vea que, por ejemplo, para cupratos o pinnitidios esto siempre funciona, porque para estos materiales uno tiene que considerar que las correlaciones electrónicas son realmente fuertes, ¿no? Entonces, situamos el problema, queremos relacionar, apenas estudiar compuestos intermetálicos, en el cual presenta realmente este interplay entre Charter City Wave y superconductividad, y las características fundamentales es el hecho de que son sistemas multibandas, las correlaciones electrónicas son moderadas y la naturaleza, que es la naturaleza de esa superconductividad que presenta estos materiales, y sí, se muestra experimentalmente, de razones, por ejemplo, de superconductor con el gamma, que es, por ejemplo, la razón electrónica del calor específico, se muestra que ellos son del tipo BCS, o mejor dicho, que la naturaleza del estado fundamental superconductor es del tipo BCS, eso nos da una tranquilidad para poder trabajar nuestro sistema teórico, ya lo mostraré acá a poco, con ciertas simplificaciones, porque, de hecho, aquí estoy diciendo bien general, pero la superconductividad desde el punto de vista de simetrías es bastante complejo, dependiendo del tipo de material, uno puede tener simetría de onda D, P, en fin, pero aquí nosotros vamos a considerar como esto fue un primer abordaje a este tipo de sistemas, nosotros intentamos ser lo más simplistas posible, consideramos un gap superconductor inclusive con onda S, es decir, onda de simetría esférica, ese tipo de simplificaciones se mostraron suficientes, y también porque estos materiales, como les mostré hace poco, presentan precisiones de fase de primera o segunda orden, entonces aquí me van a disculpar ahora los estudiantes que voy a mostrar un poco de ecuaciones, prometo que van a ser pocas, entonces aquí por ejemplo está el jamintoniano que nosotros vamos a describir, nosotros tenemos aquí un sistema de dos bandas básicamente, tenemos una banda C que son los electrones digamos así más libres, con menos masa, y más efectiva, y aquí los electrones D, digamos, son más correlacionados, tenemos el término de hibinización entre estos electrones, este término UDC, que es el que nos va a generar el parámetro de orden C de dado, como les comentaba, ahora viene el término electrón-electrón, la revolución colombiana UDC, y este JD, este término cuártico aquí, va a ser el que nos va a dar la superactividad, ¿no? Entonces, la manera como introducir la periodicidad, o mejor dicho, el término CD double es básicamente por una variación, o una modulación periódica de los valores medios de los números de ocupación, tanto de los electrones D, cuanto de los electrones C, ¿no? Si ustedes ven aquí, nosotros tenemos aquí, vamos a definir este delta D, que es el parámetro de orden CD double, para los electrones D, y acá para los electrones C, esto es la modulación, este coseno es la modulación, este Q, o Q, o Q, español, es lo que se llama comúnmente el vector Ernesto, ¿no? Que, aquí ya voy a entrar con una palabrita que hasta ahorita no dije, esto se dice que eso, que cuando tiene este tipo de, cuando él está en pipí, se dice que es un vector de onda modulado conmesurable, ¿no? Conmesurable, se le dice, ¿correcto? Entonces nosotros, la verdad, estamos trabajando de dos dimensiones, entonces por eso se va a hacer pi sobre a, pi sobre a, ¿no? ¿Correcto? Y la red va a ser una red cuadrada por eso, pi sobre a, pi sobre a. Aquí, bueno, desde la ecuación anterior a esta ecuación ha habido todo un trabajo analítico, ¿no? Un trabajo el cual se transformó, se hace una transforma de Fourier, en fin, no entra mucho en ese detalle, si era un poco más de eso, lo puedo procurar después, puedo dejar mi email también allí, no hay problema, ¿no? Entonces tenemos ese jamito reno aquí, ¿no? ya escrito en términos bilineales, ¿no? En nuestro tema de calibrización, aquí tenemos el delta, este delta C, les dije que el parámetro de orden C de double de los electrones C, aquí lo mismo para los electrones D, y aquí el término superconductor, ¿no? Donde C delta es el gap superconductor, ¿no? Aquí hay algunas definiciones para poder trabajar con estos sistemas, ¿no? La energía, dijimos que estamos en una red cuadrada, entonces si es una red cuadrada tenemos que la, tenemos un coseno Kx, coseno Ky, ¿no? Y acá la energía de la banda C, la banda inicial, y acá la energía de la banda D, ¿no? Y esto por fin es el delta superconductor, de manera conocida, y aquí las ecuaciones que nosotros tenemos que resolver, ¿no? ¿Cómo es la manera de trabajar? Nosotros tenemos estas tres ecuaciones, ¿no? Tenemos que encontrar estos valores esperados de esos operadores, y lo hacemos numéricamente, la verdad que desde el punto de vista analítico, como antes trabajamos, se vuelve ya casi imposible, ¿no? Porque tenemos una matriz 8x8 para diagonalizar, y analíticamente, aquel que trabaja con teoría, calcula los otros valores, una matriz 8x8, es bastante complicado, ¿no? Prometo mostrar lo que es casi la última ecuación, entonces, para ellos, para los que, bueno, para aquellos que recuerdan mecánica cuántica, se puede prácticamente hacer una representación en Spino-Renambu, y tenemos esto, digamos así, es el Hamiltonian expresado de manera matricial, aquí tenemos todos los parámetros que entran en nuestro sistema, son los parámetros metodológicos, ustedes ven, la hibridización, obviamente que depende de cada, depende del vector en este, en el Q, ¿no? Pero aquí es interesante decir, tenemos el DETA también, que, como comentaba hace poco, por simplicidad vamos a considerar que toda la dependencia en K y en Q va a ser igual, va a ser considerada, la única dependencia en K, en el vector de onda, va a ser acá en la diagonal, en las energías iniciales, en las energías bar, bar energies, ¿no? D, K, C, E, K, D, y ahí por ahí, lo demás, todos los demás parámetros van a ser K en Q independente, ¿no? Eso es una simplicación, ¿correcto? Que nosotros la llevamos adelante por causa de que, como les decía, estos materiales presentan una, una, una subproductividad del tipo BCS, ¿no? Que nos, digamos, nos motiva a hacer esto, ¿no? Ya, por ejemplo, para cupratos, para pignitidios, no, no debería, no sería correcto, ¿no? Porque hay que considerar simetrías de estos, de la subproductividad en estos materiales y todo más, ¿no? Entonces, como les decía, la manera de trabajar es, este, básicamente, considerando estas simplificaciones, tenemos aquí la energía de Helmos, encontrada aquí por los autovalores, tenemos una matriz de 8 por 8, tenemos 8 autovalores, ¿no? Aquí, ¿no? Y nosotros vamos a resolver esas ecuaciones sobre consistentes con estas ecuaciones de punto de silla, ¿no? En fin, esto ya es una cosa un poco más técnica y vamos a los resultados, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es, nosotros dentro de nuestros sistemas habíamos definido una energía que es la energía inicial de la banda D, ¿no? Que puede funcionar, por ejemplo, como un dopaje, eventualmente como un desorden también, un desorden químico tal vez, ¿no? Entonces, tenemos acá, hicimos este diagrama de fase de temperatura contra ese parámetro que puede ser, como le dije, tal vez el desorden, tal vez esa concentración de cobre que vimos al inicio en esas figuras experimentales, ¿no? Y vemos que encontramos una cierta particularidad, encontramos un diagrama de fase, tenemos cuatro paneles conforme la interacción colombiana entre el electrónico y el C y el D disminuye, ¿no? Y vemos una relación cualitativamente similar con lo que encontramos experimentalmente. Tenemos aquí una fase, la fase naranja que es la fase sedentable y la fase azul celeste que es la fase superconductora, ¿no? Entonces, vemos que viene por arriba y la fase superconductora por abajo. A medida que esta energía de los electrones crece en módulo, ¿no? Tenemos esta diferencia de base, como vemos acá. Ese es un resultado que encontramos. Otro resultado interesante que hemos encontrado, ¿no? Es, vemos acá a la izquierda, ¿no? Tenemos aquí la región CDW, la región superconductora y aquí una región de coexistencia. Nosotros mostramos que aquí tenemos una coexistencia entre superconductividad y CDW, ¿no? Y que esta transición, estas líneas punteadas aquí, nosotros identificamos como siendo de primera orden, ¿no? Aquí también, conforme el número total de electrones aumenta, ¿no? Y vemos que de forma cualitativa es similar a lo encontrado en estos compuestos intermetácticos, ¿no? Tenemos acá también una transición de primera orden, aquí un cambio brusco en la temperatura CDW, ¿no? Que es más o menos lo que estamos acá. Tenemos una disminución de la temperatura CDW y a partir de un cierto valor tenemos una transición de primera orden que son estos puntos en esta línea punteada, ¿no? Entonces, en fin, estos dos resultados me parecieron fundamentales también por el tiempo mostrarlos apenas, ¿no? Es más, en el trabajo hemos hecho otro tipo de diagrama de fases, pero aquí prohibió el tiempo, me he basado básicamente en estos dos tipos de resultados que son coherentes con evidencias incrementales, por lo menos desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Aquí el paper que hemos explicado este año y este es el paper, ¿no? Aquí los que deseen tener un poco más de detalles pueden bajar el paper en el Facebook y darle una mirada con el término, ¿no? Bueno, ya creo que estamos por 43 minutos según lo que veo, ya estoy terminando porque estoy en el tiempo, entonces déjenme comentarles ahora básicamente lo que venimos haciendo actualmente, ¿no? Lo que venimos haciendo actualmente es estudiar ahora el CDW incomensurable. Básicamente el CDW incomensurable viene a ser el hecho de que nosotros no tenemos más esa condición de Néstor, ¿no? el valor del vector de onda modulado Q ya no es más PP, ¿no? Está fuera de PP, ¿no? ¿Y por qué nosotros hacemos esto? ¿Por qué hacemos este tipo de estudio ahora? Es porque de hecho se encuentran materiales y nuevamente materiales recientes, ¿no? Por ejemplo, este publicado en Quantum Materials de 2020 del año pasado, en tal, sí, en estos componentes intermetálicos se encuentra una región sí, CDW, como está aquí en verde, el Chardin City Way CD comensurable, ¿no? Pero también existe una región incomensurable, es decir, en esta región en verde nosotros tenemos que este CDW está dado en términos del Q, del vector de onda modulado, siendo PiPi, PP, pero aquí no, en esta región tenemos que esto se da fuera del PiPi, fuera del PP, ¿no? Entonces, tenemos un diagrama de fase más rico, una fase, CDW incomensurable, una fase incomensurable y la región superconductora siempre, el lomo superconductor siempre viniendo por abajo, esto por ejemplo, un diagrama de fase de temperatura versus la intercalación de palazos para este sistema, ¿no? Aquí otro sistema que tenemos, por ejemplo, con las mismas características, ¿no? Aquí ya tenemos hiridio, platina, teluro, ¿no? Aquí también temperatura con el dopaje de platina, platina, ¿no? Sí, entonces nos retemos aquí de nuevo una región aquí comensurable, que es la región azul, ¿no? Una región no comensurable, incomensurable, que es la región aquí en naranja, y el superconductor para acá. Entonces nosotros lo que queremos ahora es poder describir, ¿no? Este tipo de diagrama de fase, ¿no? Un diagrama de fase un poco más rico, vamos a decir así, ¿no? Con nuestro modelo. Entonces eso es lo que queremos hacer ahora. Otra cosa interesante es que como ahora tenemos una incomensurabilidad, ¿no? Tenemos, que puede ser ese delta, que por ejemplo en este gráfico es experimental, ¿no? Entonces nosotros vemos que por ejemplo intercala, haciendo estado opajo, intercalación de cobre en este compuesto, tenemos que, a medida que esa intercalación aumenta, tenemos que ese parámetro de incomensurabilidad aumenta, ¿no? Ahí está alguien en esta línea azul acá. De alguna manera me dice que existe una relación, es lo que queremos también investigar, una relación entre esta intercalación de cobre, pues el no paje, tal vez la presión también, ¿no? Y ese grado de incomensurabilidad. Vea que para sistemas comensurables esto no existe, Para sistemas comensurables simplemente tenemos que el vector de onda modulado es pi-pi, no es pipí, básicamente en dos dimensiones, ¿no? Y entonces para eso volvemos al Hamiltoniano en su forma matricial nuevamente, pero ahora nosotros no podemos decir que este Q aquí es pipí, La verdad este Q es, el análisis que se hace es, una cosa un poco más técnica, es vía la minimización de la energía libre, ¿no? y poder verificar si el sistema como tal de energía libre de gelmo minimiza en pipí, ¿no? O no, ¿no? Y lo que encontramos es que sí, que no, ni siempre minimiza en pipí, ¿no? O sea, ni siempre el sistema es comensurable, ¿no? Y eso nos da la ventaja de poder estudiar obviamente la incomensurabilidad. Entonces, el problema más complejo es desde el punto de vista numérico, ¿no? Porque se trata de ahora diagonalizar esta matriz, ¿no? Especular los autovalores y autovectores, pero ahora tenemos un parámetro más, ¿no? Que es el cube, ¿no? Porque ahora el vector de onda ya no es pipí, ¿no? Ahora es un parámetro que está suelto, que comienza a variar dentro de nuestros sistemas de ecuaciones autoconcidivas, ¿no? Bueno, yo creo que estoy en la hora para simplemente para concluir, nosotros mostramos que para este modelo estudiado existe una competición directa, ¿no? Entre el CDW y la región y la fase superconductora, pero esto depende de los parámetros, ¿no? Eventualmente dependiendo de los parámetros que nosotros coloquemos, vean que tenemos hibridización, tenemos repulsión columbiana, tenemos el feeling band, el pan feeling, ¿no? Esto podría coexistir, ¿no? De hecho, vemos que fuera el half feeling, que en nuestro caso como tenemos dos bandas, el half feeling es n igual a dos, obtenemos un resultado cualitativamente similar, ¿no? Como aquí los reportados en estos compuestos intermetálicos, inclusive con una transmisión de primera orden, ¿no? También vemos que encontramos que la distancia al centro de banda, o mejor dicho, la energía inicial de la banda D, ¿no? En una figura, en un gráfico, un diagrama de fase de temperatura versus esta energía, podemos ver que el CDW va para cero y la fase superconductora se mantiene, Sobrevive. También estos resultados nuestros son conectados con los experimentos y nosotros mostramos realmente que existe un agreement, ¿no? Existe un resultado cualitativamente similar, nuestros findings con los resultados experimentales, con las evidencias experimentales, ¿no? Y finalmente que estos compuestos pueden ser topados con diferentes elementos, y esto tomar en cuenta nuestro modelo para variar el número total de electrones, ¿no? Sin más, en 50 minutos me dijo Lucho, yo estoy marcando acá 49 minutos con 30 segundos, creo que fui bien. Mostraba apenas a los colaboradores con este trabajo, ¿no? En el paper que les mostré, el jefe del grupo es el profesor Múcio Continentino, profesor titular del Centro Brasileiro de Justicia Física, en Río, ¿no? Es el jefe de nuestro grupo, después tenemos al postdoc May López, ¿no? Y al profesor Christopher Thomas de la Universidad Federal de Gran Dío Sur, ellos dos básicamente se encargan de la parte computacional, de la parte numérica, ¿no? En fin, la manera, tal vez alguien pregunte, pero la manera de analizar estos sistemas es usando Fortran, usando Python, ¿no? Usando el clúster del CEPF, ¿no? Entonces ellos se abocan a eso, ¿no? Mi trabajo es más la parte analítica y la parte también de búsqueda por resultados, la comparación con resultados experimentales, ¿no? La discusión. Y en el trabajo reciente en el cual estamos ahora abocados, se encuentra el profesor Natanael Costa de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, ¿no? Él entró básicamente para poder de alguna manera ayudarnos también con la parte de combustible de probabilidad, porque como les comentaba, ¿no? El hecho de tener ahora una nueva variable que es el Q está cambiando, nos da, el problema se vuelve un poco más complicado desde el punto de vista computacional, ¿no? En fin, es eso, agradecer también a las agencias y fomento que ayudaron para este trabajo, a mi institución, al IME, al CBPF, a la FAPERGI y al CNPT, ¿no? Eso, estoy abierto a la pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel Reyes López. Muchas gracias por la interesante palestra. Vamos a tener ahora las preguntas de los panelistas. En primer lugar, va a dar su pregunta, va a hacer realizar sus preguntas el profesor Isaias González de Oliveira de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro. Isaias. Hola. Daniel, ¿tú bien? ¿Tú bien, Isaias? 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 Muy bien, muy bien, tu trabajo. Ya conocí un poco, ¿no? ¿Tú bien, Isaias? Es sempre muy bacana ver este teo trabajo. Y, ¿tú bien, Isaias? o que tengo para te preguntar são dúvidas que yo siempre siempre tive en esta área, sobre todo na parte prática de la, de sus cálculos. Por ejemplo, cuando se muestra aquella matriz M, 8 por 8 ¿Cómo es que usted dice? Ahí es bien simétrica Ahí dentro usted está usando varias simétricas para poder montarla Para facilitar a su vida Pero ¿cómo se llega a esa matriz? Sé que no da para explicar eso Sé que no da Claro que no da para explicar eso No puedo intentar Entonces explique Entonces, es lo siguiente Vamos a ver Voy a intentar hacer un poco más técnico No tiene como Vamos a ver Conseguí ver mi teléfono Estoy mostrando aquí el hamiltoniano Entonces, para ser más técnico es lo siguiente Nosotros tenemos un hamiltoniano Nosotros aprendimos eso en mecánica cuántica Nosotros tenemos un hamiltoniano Y el hamiltoniano está aquí escrito en segunda quantización Nosotros tenemos aquí los términos de los términos que me representan los eléctros Por ejemplo, es que está con el mouse Los eléctros C y aquí los eléctros D Ahí está todo bien Son términos bilinearios Nosotros tenemos aquí abajo A hibridización Aquí el problema De ese hamiltoniano En realidad, todo el problema está aquí Enbaix Con este término cuántico aquí UDC Y este término cuántico aquí también GD Sendo UDC, como dije Que me va a gerar El parámetro de orden CDW Y este término cuántico D Que me va a gerar A supercondutividad ¿Tú bien hasta ahí? Sí, ¿no? Claro, claro Claro Entonces, de nuevo Aquí el problema Es exactamente como A gente Escreve estos términos De tal forma De los términos Para cada ronda Un hamiltoniano En términos de parámetros Bilinearios apenas Porque nosotros sabemos De la mecánica cuántica Si nosotros tenemos Un hamiltoniano En términos de parámetros Bilinearios Ese hamiltoniano Puede ser diagonalizado Exatamente Concorda? Entonces, esa es la cuestión Entonces, lo que nosotros hacemos aquí Es una Es una Es una De copia Tanto en este término Aquí a derecha Quanto en izquierda ¿Está cierto? En este De copia De copia De copia Como usted Deve saber Muito bien A gente Puede considerar Asimetrias Por ejemplo De parámetros De orden Aquela La sutileza De copia De copia A gente Puede considerar Na hora De hacer Eso ¿Está cierto? Tanto así Que en la hora De nosotros Mostramos El hamiltoniano Que está expreso aquí En esta matriz Esta matriz aquí De hecho Esta matriz aquí No es la que nos Diagonalizamos Tal vez Ya reconozco la pregunta Esto aquí Es apenas Una mostración De la manera Como En la hora De describir Analiticamente Este hamiltoniano Ya en términos Bilineares Como él se mostra Entendeu? Porque Olha só Nos tenemos aquí Una matriz En términos De O Q Obviamente Que es Modulation Wave Vector Y o K Sendo K El vector de onda Que a gente Conhece Então Mas Aquí No es para Diagonalizar Esta matriz O que nos Fazemos Es assumir Que por ejemplo Todos los parámetros Que nos Têm dentro Da diagonal A diagonal Está As energías De dispersión Inicial De bar Dispersion Energies Todos Que están Fuera Dessa diagonal Elas Son constantes Aí Você podría Dizer Espera Daniel Mas espera Porque O delta Supercondutor Yo aprendí Que tiene Una cierta Simetría Puede ser Simetría S Función de Onda Simetría S Puede ser Simetría S Estendida Puede ser Simetría D Puede ser Simetría P Sei lá Mas Estamos tomando Essa licença Porque Nossos sistemas Que queremos Estudar Que son Esos Compostos Intermetálicos A natureza Dessa Dessa Positiva Mostrada Do ponto De vista Experimental Ela É do tipo BCS Então Nós vamos Dizer Aqui Que esse Delta 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 K D Delta K K D Eles São Simplesmente Delta Entendeu Não Vamos Importar Com a Natureza Da Simetría Da onda Da mesma Forma Como Parámetro De Grisa São Aqui Por Exemplo Devido A maneira Como A gente Mistura Essa banda Ele vai Ser Em termos Do K De K Mais Que De K Mais Que E aí Vai Entendeu Mas Nós De fato Estou mostrando Essa matriz Mas Não é Essa matriz Que nós Vamos Diagonizar E se A matriz A mesma matriz Porém Com Por exemplo Todos os parâmetros Que estão Fora Diagonal Sendo K E Q Independ Eles Não O Na verdade Tudo Que está Fora Da Diagonal Vocês Vão Colocar Como Constante Perfeito Isso Perfeito Perfeito Exatamente Isso Claro Porque É uma Simplificação Que está Digamos Pelo menos Está Respaldada Pela Experimente Experimental E outra Porque Aqueles Que Trabalhamos Com teoria Sabem Muito Bem Que Conforme Nós Começamos A Colocar Mais Ingredientes Próprios Do Sistema Dos Materiais O Problema Computacional Vira Um Monstro E A 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 valiável, ahí tú no puedes hacer eso, ¿no? Exactamente, perfeita eso, exactamente. Es por eso que pedimos ayuda a los universitarios. Es por eso que entró ahí, no sé si conoce Nathanael, él es joven ahí, del PRJ. Él pasó con curso, creo que fue poco tiempo, cinco años, creo. Entonces, él, ¿no? Bueno, a gente conversó con él porque él tiene unos trabajos, pero no es supranatividad, son sistemas que presentan magnetismo y spinicity wave, creo, en el cual él, de alguna manera, usa una herramienta numérica para poder introducir eso ahí. Porque ahora el problema es más complejo, como usted bien apuntó, así, Nathanael, nosotros tenemos ahora lo que está cambiando. Ahora vamos a tener otro, construir otra ecuación de punto de selo, aparece que, ¿no? Entendió? Entonces, el problema es que el bicho miraba bien más complejo. Entonces, es por eso que estamos todavía demorando para tener algunos resultados coherentes. Estamos todavía en ese negocio de intentar entender el resultado que estamos teniendo. Por ahora, es eso. No, no escribiríamos nada aún. No, no hubo archive, esperemos en los próximos meses. Mi última pregunta es en tu slide 31. Sí. Es que usted y muestra el gráfico de temperatura. Exacto. Exacto. Y usted dice que este charge dense wave, en estos puntos puntillados, es una transición de fase de primera orden. Y hace una similaridad con este gráfico experimental. Pero ¿cómo va a provar que esta curva... Uy, ¿yo estoy mezciendo aquí? Engrazado. ¿O mi ponteo está mezciendo? No. ¿Cómo es que se prueba que esto es una transición de fase de primera orden? Es mi resultado. Sí, mi resultado. Sí, claro. Es un corte ahí, tranquilo. Es, exactamente. Entonces, eso ya. A gente... A verdad, a gente no. Son los niños ahí que hacen la parte computacional. La análisis que se hace es una análisis de densidad de energía libre. ¿Está cierto? Es una análisis de densidad de energía libre. A gente tiene energía libre de Helmut. A gente puede... Todo es numérico, ¿tá? Todo es numérico. A gente, con esta matriz 8x8, ya no da para hacer nada de análisis. Yo hasta intenté, man. Uts, no da, cara. Los burbuliones son raíz de raíz de raíz, ¿sabes? Es demás. Entonces, ellos hacen una análisis de densidad de energía libre, ¿sabes? ¿Está cierto? Y... Ellos calculan las mudancias en los parámetros introducidos en este sistema. ¿Cómo puedo explicar? Ellos hacen un mapeamiento, ¿sabes? En términos de todas las variables, las variables que a gente colocó, ¿no? La energía interacción atractiva-efectiva, la repulsión colombiana, la hibridización, ¿sabes? ¿Está cierto? Ellos hacen un... Un... Un density plot. Y van a encontrar lugares de minimización, ¿sabes? La energía libre, ¿sabes? ¿Está cierto? Y tiene una parada que tiene a ver con cuando usted tiene... Como usted... Como usted... Diferencia entre una transición de primera y segunda orden, ¿no? ¿No es? Usted tiene, por ejemplo, una cosa llamada calor latente. Sí. Calor latente. Pero es lo que exactamente no estaba pasando allí, porque el calor latente tenía que ser con una temperatura constante. Ah, ah, ah... Ahí va a estar preguntando. ¿Se dice, por ejemplo, si se hace un análisis para una línea horizontal aquí, ¿no? Que tiene una constante. Ah, no, pero ellos deben estar haciendo eso en la parte que están calculando la energía libre. Es... Es... No, claro, no, no, no. No, claro, no, no. Para otra curiosidad, ¿no? Vocês no conseguen achar o máximo do DOM na tuya simulação, no tu resultado, ¿no? Tipo, este experimental aquí, ¿no? ¿No? Ah, sí. Sí, sí. Da, 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 da para hacer, da para encontrar, sí, 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 da, sí. Está no paper, sí, está no paper, sí, 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 sí. Ah, legal. Es que, es que, es que, sí, ¿no? A gente, porque, sí, a ese nivel, dependiendo del valor que colocar en los parámetros, ¿no? Yo dije que estoy en una región moderadamente, una interacción moderada eletrónica. Yo no dije que es fortemente correlacionada, ¿no? Pero, ¿no? Pero, ¿no? Se va a concordar que el diagrama de Fasch que voy a encontrar, va a depender, obviamente, de la intensidad, ¿no? De la grandeza que voy a colocar aquí, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, si botar un UDC grand down, UDC es la reposición colombiana, ¿no? Él va a matar su productividad eventualmente, ¿no? Entendeu? Entonces, es una manera de brincar con eso. Pero, como es un resultado cualitativo, ¿no? A gente puede, de facto, en el paper está, que encontramos que la disminución del CDDV se da próxima de un domo superconductor. Es, creo que está en sí. ¿Vocera que se puede ver el paper? Sobretodo porque colocó ahí el resultado experimental, ¿no? Tiene un domo, ¿no? Un máximo, ¿no? Pero, ¿no? Está bien, está muy bonito. Sí, sí, sí No sé si se puede ver Estoy mostrando el paper No, creo que no puede No, no está Tengo que tirar esta cosa Ay, qué pena Puedo mandar el paper Me manda ahí Sí, sí, puede mandar Puedo aquí en el chat Puedo ahí, perfecto Daniel, parabéns más una vez Nada, tranquilo Gracias por las preguntas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gonzaga de Oliveira Por sus preguntas Ahora vamos a tener Las preguntas Del profesor Albino Guiar De la Universidad Federal De Pernambuco Albino Gracias Luis Daniel Parabéns ahí Pela palestra Excelente Obrigado Pelo trabajo Gracias Você continúa Trabalhando bien E siempre Com una buena Participación Ahí en el gusto Yo estoy aquí Você mencionó Cobre X Titánio Celeno 2 Sí Você tem O diagrama Dele ahí Para a gente Dar una olhada Este bien Complexo Este ahí Por ejemplo Sí Este aquí Tá É Qualquer Dessas Duas Variables Estou mexendo Aquí Mas obviamente A pressión O intercalação De Cobre Cobre Se você Pese a un gráfico Só Bidimensional Este aquí Por ejemplo Pronto Ele parece bastante Com o seu Também Sim Sim Não Mas não quero Desses caras Aquí Quero Cobre X Titánio Celeno 2 Cobre X Vamos lá Deixa eu ver Não é esse Eu acho que Não vi não Eu vi só esse Então esse aqui Tá bom Eu deixo aí Então É só esse aqui Se fizer de uma dimensão Você vai ter Coisa semelhante Aqui ó Esse aqui Com a Com a pressão Sim Esse é um sistema Veja Que o sistema Cobre aí Fica complicado Cobre o cobre Aí na forma Certo Aham Não sei É Titánio Celeno 2 Certo Ah Esse cara Deve ser Bidimensional Não Hum E uma estrutura Parecida com MGB2 Tá Deve ter Mesmo Mesmo As bandas E coisas E tem Então É Talvez É uma especulação Aí Não sei Como é que está Sua caixa De adivinhação Mas Sistemas do tipo Cobre-X MGB2 Ou Cobre-X Zirconium B2 Todos esses É Possam dar O mesmo resultado O mesmo resultado O mesmo Você deixa O mesmo Tipo de comportamento Ah sim Entendi Mesmo tipo de comportamento Eu estou baseado Você botou aí Uma regrinha Para mim É uma regrinha Quais eram os ingredientes Que você Precisava Com relação A eletrônica Moderada Tinha que ser Multibanda Você tem Sim 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 Não tem 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 Vamos ver Deixa eu ver Cadê 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 Acho que está Por aqui Aqui Professor Cadê Sim Ele Pronto Então Esses Cidadãos Que eu andei Mencionando aí Todos eles Com certeza Tem Tem É Características Que são similares Ao que você procura Interessante Então Seria uma boa Você dar uma olhada Nesse Deixa Deixa anotar Aqui Professor Por favor Eu mando Para você Manda para mim Por favor Manda para mim Sim Por favor Obrigado Eu gostei muito Eu acho que vocês Vocês fazem trabalho Excelente De vez em quando Eu me deparo Com eles Eu fico cada vez Mais Contento Por conhecer Pessoas importantes Com essas contribuições A gente que agradece Professor A gente que está com saudade De Pernambuco Eu também Eu só vivo De casa É isso aí Em Pernambuco É uma sala Como essa aqui Essa de casa Não dá Universidade Complicado Ah sim Mas está bom Por favor Me mande a cópia Do seu Desse seu artigo Manda sim Professor Pode deixar Manda sim Manda sim E mais uma vez Parabéns Obrigado Muito bom Para vocês Obrigado Muchas gracias Obrigado Este professor Albino Guiar Bien Daniel En el slide 20 Sí Podemos mostrar El slide 20 A ver A ver 22 Ahí en el slide 20 Ahí muestras tú Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Este? Ya, sí Ahí muestras tú En ese slide La parte experimental La motivación Es parte experimental Sí En los cuales En el centro Tú ya muestras Una presión química ¿No es así? Del destrozo calcio Esta aqui Concentración de calcio Exacto ¿No? Sí Entonces Tú ahí abajo Ves Justamente Esta Temperatura Versus La concentración de calcio Por la presión química Que sería Estarán una presión química Que sea una presión externa Comprimiendo La muestra ¿No? En el equipo La parte experimental Estarían dando tú Un dopaje Digamos Sí Puede ser En los cuales Hay una presión química Interna En la estructura Exacto Perfecto Se puede pensar Como una presión química Exacto Exacto Entonces ahí En esa presión química ¿No? Sí En ese diagrama De fase Que está Bidimensional Temperatura Versus Presión química Mejor dicho Concentración Entonces Experimentalmente ¿Tienes alguna información De cómo encontrar Estos puntos Experimentales? Sí Ok Sí Sí Luis Interesante tu pregunta Mira Voy a mostrar El slide Este Yo por lo menos Hasta donde As far as no Cuando yo sé Generalmente La manera Como los experimentalistas Encuentran Estos puntos ¿No? Son por medidas De resistencia eléctrica Como puedes ver aquí ¿No? Acá por ejemplo En este En particular En este En este compuesto ¿No? La tanoplatina Silicon True Tiene resistencia eléctrica Versus temperatura ¿No? Y te das cuenta Para diferentes tipos De presiones No sé si lo Si ves ¿No? ¿No? Comenzando con 0.5 Sí se ve Y terminando con 4.6 ¿No? Entonces La medida La manera Como se construye Este diagrama de fases ¿No? Como te digo Hasta donde yo he visto ¿No? De otras maneras también Puede ser Forma directa Por lo menos Es vía La resistencia eléctrica ¿No? Entonces Asistiendo medidas Ahora ¿Cómo exactamente? Ahí Escucha No te sabría responder Tendría que Tal vez revisar Un poco más O ver Los papers Experimentales ¿No? De cómo ellos Realmente Construyen Ese diagrama De fases ¿No? No hay problema No hay problema Sí, sí Nosotros hemos Hecho Con algunas Mediciones De unas familias Superconductoras En el cual Sí Un grupo de investigación Siempre ha venido Trabajando Con justamente Esos dopajes En las estructuras Y justamente Estas Estas Experimentalmente Encontrar Este diagrama De fases En algunas oportunidades Ya este Con Juan Carlos González O con Henry Sánchez Hemos ya Reportado Diagrama De fases Nuestro grupo Investigación Hace Sí La situación Era justamente Para ver En estas En estos Diagramas De fases Que tú estás Mostrando Para tratar De compararlo Con ese campo Esa fase C Level Y No Pero no hay problema Está genial Si deseas Te puedo mandar El CISO Review Ah Excelente Justamente Del opaje De hecho Tú lo vas a entender Tú lo vas a entender Mejor que yo El que muestras Tú en la página Vente Sería genial Ok Ok Te lo mando La motivación Excelente Y Lo envías Yo lo comparto Con el resto También puedes enviar Los archivos O los artículos Que te ha pedido Isaías Alvino Claro Claro No hay problema Excelente Gracias Bien Ahora tenemos La participación En las preguntas Del profesor Ángel Bustamante Domínguez Ángel Ya Luis Este Daniel ¿Qué pasaría En tu camión Hamiltoniano ¿Tu cámara Un favorcito? Mi cámara Déjame ver acá Ya Acoy Está bien En ese Hamiltoniano Que te da Esa matriz De 8x8 Sí profesor En ese Hamiltoniano ¿Qué pasaría Si tú Le agregas La otra Componente Llamada Spin De Cityway Ah Qué buena Pregunta Profesor O este ¿Cómo te puedo decir? ¿Entraría Como una Perturbación Más O un acoplamiento Mejor? Sí ¿Cómo podrías Visualizar eso? Buena Qué buena Pregunta A ver Voy a responder A ver Primero Que Sí Este Hamiltoniano Que está aquí Que he mostrado Como comentaba Espero se haya entendido Está Motivado Basado En el hecho De querer entender La relación Que existe Entre Charter Cityway Y Supermotividad En este tipo De compuestos Intermetálicos Dije también De que Esta Relación Competencia Cooperatividad O Cue existencia Entre esas dos Estas dos órdenes Charter Cityway No es propio Apenas de Compuestos Intermetálicos También se da En Pignitidios También se da En Compratos ¿No? En Pignitidios En particular Como el profesor Estaba preguntando Sobre Spindensity Way En Pignitidios Sucede Que También Aparece Una orden Del tipo Spindensity Way ¿No? Sí Construir Hamiltoniano Nos llevaría A considerar Un otro Término ¿No? Que pueda Llevar En consideración Un parámetro De orden Del tipo Spindensity Way Con una cierta Modulación También El problema Está Profesor Y esa Sería mi respuesta En la manera Como Nosotros Poder Atacar Ese problema Con una herramienta De campo Medio Le digo esto Porque En Pignitidios Sabemos Que las Correlaciones Electrónicas No pueden ser Las correlaciones De segunda Orden Por ejemplo No pueden ser Desconsideradas ¿No? Hay que Usar Entonces Eso nos lleva A tener que usar Otra vez Otras herramientas De hecho Existen otras herramientas Desde el punto de vista Numérico Y analítico ¿No? Por ejemplo Grupo de Renormalización Funcional Por ejemplo ¿No? Que para poder Considerar Estas correlaciones ¿No? Pero sí En este caso En este Hamiltoniano Obviamente Para este tipo De materiales Como ellos No presentan Spindensity Way No lo considero Pero sí Para Pignitidios Por ejemplo Debería ser Para los Para los Pignites Exactamente Sí Sí profesor Ok Gracias Y No hay más Gracias Muchas gracias Profesor Ángel Busavante Por sus preguntas Bien Daniel Te comento Que También Participa En este ciclo De conferencias La Universidad Nacional De Barranca En conjunto Con la Universidad De San Marcos La Universidad Nacional De Barranca Tiene un representante Que es la magíster María González Skeche Si le permite Por favor Ella En representación De la Universidad Nacional De Barranca Que también Está transmitiendo Estas palestras En vivo Va a hacer su pregunta María González Skeche Gracias Muchas gracias Doctor Luis Su cámara Por favor Ah sí Un momentito Sí Está bien Listo Ahí está Bueno Primero Para Felicitar Doctor Daniel Excelente Su ponencia Gracias Con respecto A la dispositiva 30 La dispositiva 30 Sí Ahí está Justo Sí Esa es la 31 Entonces sería La 31 Ok Ok Sí Con respecto A este número Total De electrones ¿No? Sí ¿Hasta qué número total De electrones Ha llegado? Máximo Hasta 1,8 1,8 Sí ¿Qué es lo que pasa? A ver Lo que pasa es que Un modelo teórico Nosotros tenemos Dependiendo del De tipo de orbitales Que vamos a considerar ¿No? Tenemos Un número medio De electrones Por sí ¿No? Por ejemplo Si tenemos Lo que se llama Un orbital O una banda Sería Una banda Un orbital Un orbital Daniel Tu audio Se está perdiendo Un favor Puedes acercarte Al micrófono Tu micrófono ¿Me escuchas? Se te escucha muy bajito Daniel Sí Se queda Tiempo de mayo Sí Se te escucha Pero muy muy bajito Seguramente Tu volumen De tu micrófono A ver ahora ¿Aló? Sí Sí Tienes que acercarte Bastante al micrófono Bastante Porque aún se te escucha bajito ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ya, un poquito mejor Vas a tener que acercarte Bastante al micrófono ¿Ahora? Sí, se escucha mejor Ah, sí Ahora sí ¿No? Ya Entonces le decía De que Que tenemos Si tuviéramos una banda Un orbital ¿No? Entonces Como aprendimos En la mecánica cuántica En la química Entonces tenemos Que por orbital Podemos colocar Máximo dos electrones ¿No? Uno con el spin para arriba Y otro con el spin para abajo ¿No? Entonces máximo dos electrones Entonces el número medio De electrones que podría haber Por ejemplo En una banda O un orbital Estaría entre 0 y 2 ¿No? Ahora Aquí nosotros estamos Con dos bandas Dos bandas Significa Dos tipos de electrones ¿No? Como yo conloqué ahí Un electrón tipo D Y otro electrón tipo C ¿No? Tipo C Por ejemplo Un orbital S Puede ser Un orbital S Por ejemplo Y el otro Un orbital D Un orbital P Un orbital F Eso va a depender Del tipo de correlación Que yo quiera escoger En este caso Orbital D Ahora si yo tengo Dos orbitales Significa que Y yo tengo Dos tipos de electrones Y cada electrón Puede tener Una configuración Up Y otra configuración Down Entonces yo puedo tener Uno, dos Para uno Uno, dos Para el otro Son cuatro ¿No? Entonces el número total De electrones Medio Puede variar Entre cero y cuatro ¿Correcto? Entonces Aquí por ejemplo Lo que estoy mostrando Para uno punto seis Para uno punto ocho ¿Qué pasa? Cuando yo comienzo a aumentar El número medio de electrones Recuerda que Yo puedo ir A cuatro Podría ir Me voy a dar Puedes preguntar ¿No? Sí, yo podría ir A cuatro Porque eso me Eso me permite La teoría ¿No? El principio de exclusión De Paul En particular Pero lo que pasa Es que Como ya Creo que había comentado Como profesor Aquí Estos diagramas De fases Como son cualitativos Dependen mucho De la De la intensidad ¿No? Que yo les dé A los parámetros ¿No? Por ejemplo Este gráfico Es construido Para JC Que JC Es la interacción Atractiva efectiva Igual a Menos uno ¿No? Y la Reposición colombiana Igual a uno punto dos ¿No? La energía De la banda Inicial Igual a cero Pero si aumentara O disminuyera Estos valores De hecho El diagrama De fases Va a variar Entonces Se tratamos De una manera De obtener Un diagrama De fases Cualitativamente ¿No? Lo que más Acercase Algo Un poco Más similar A este diagrama Claro que Con la Debida Reflexión En el caso ¿No? Porque nosotros Estamos haciendo Una descripción Cualitativa ¿No? Y no Cuantitativa Porque para Hacer algo Cuantitativo Tendríamos que Saber exactamente ¿No? El tipo De presión A la cual Con que este Diagrama Se encontró ¿No? El tipo De orbital El tipo De electrón Que está Construyendo Para la Astronotividad Y en fin Todos esos detalles Eh Minuciosos Para poder hacer Una descripción Cuantitativa Que no sería el caso Aquí básicamente Cualitativa ¿No? Listo Muy agradecido Un abrazo Un abrazo Hasta luego Muchas gracias Este María González Esqueche De la Universidad Nacional de Barranca Bien Y También Extender nuestros saludos A la Universidad Nacional de Barranca Que está transmitiendo Este ciclo De conferencias En sus Redes sociales También Bien Siempre la Universidad Nacional de Barranca Participa activamente En estas En estos ciclos De conferencias En estos Ciclos Académicos Perfecto Bien Entonces La Universidad Nacional De Colombia Siempre tiene Un representante Que es Como panelista Que es El profesor David Lanines Lamentablemente El día de hoy No se encuentra Ha dejado Sus Apologías Sus disculpas Del caso Pero Este Va a estar Seguramente Nuestra próxima Ya no la próxima semana Sino la próxima charla Que ya va a ser El otro año Bien Antes de explicar A eso También vamos a continuar Con las Preguntas Del siguiente Panelista Que es Henry Sánchez Henry En su cámara Gracias Luis Agradecer A Daniel Por su Por su presentación Tenía una consulta Gracias Respecto a la lámina 30 Si la pudieses Mostrar La anterior De eso Está Sí Exacto La primera gráfica A la izquierda Es decir La primera Que habías mostrado Comentabas En la parte inferior Que tenía Una contribución Química Sí Si pudieses Extrayer Un poco Respecto a eso Si Se refiere A la La primera gráfica O algo Sí Lo que pasa Es básicamente Cero Y a Inicial Le llaman La literatura De la banda D Esa es una Ergía Que puede De alguna manera Puede Digamos así Ser Imitada Vamos a decir así Representada Por una Un cambio En la La energía Inicial De De una cierta Nosotros Lo tomamos Como si fuera Un dopaje ¿Por qué? Porque cuando uno dopa De alguna manera Está cambiando El número De O cambiando O mudando El número De electrones O huecos De un cierto Sistema Y de alguna manera Está haciendo Un desbalanceamiento Energético ¿No? Ponemos aquí Es que Esta energía Al variar No sé 10 a la menos 12 electron volts Y se acabó Está fijo ¿No? Pero si nosotros Variamos Esa energía Inicial De la banda D O mejor dicho De electrones De la orbital D ¿No? Entonces nosotros Estamos teniendo Un desbalanceamiento De energía Lo mismo que sucede Cuando nosotros dopamos Desde el punto de vista Incremental ¿Correcto? Y esto puede generar Ese desbalanceamiento De energía Puede generar La aparición De cierta fase ¿No? Sí De cierta fase Entonces esto Para nosotros Imita Eso es lo que decía Una cierta dopaje También También De alguna manera Se puede decir Que está De alguna manera Imitando Un desorden Vamos a decir así ¿No? Un desorden Maleatorio Tal vez si se quiera ¿No? Es un desbalanceamiento De energía Que te permite Crear Nueva fase Entonces aquí Lo que hacemos En este gramo En particular ¿No? Es la temperatura Con esa Energía Con esa mudanza De energía Y mostramos Contramos Que existe Que el sistema Conforme El módulo De esa energía Crece El sistema Pasa De una fase C de la Para una fase Superconductora ¿No? Y nosotros Recatamos Que en la figura De la derecha Por ejemplo Que es un Cultadre experimental Tenemos Algo similar ¿No? Tenemos que Conforme La concentración De calcio En particular ¿No? Estroncio Calcio Modio selenio Trece Conforme La concentración De calcio Cambia Desde cero Hasta uno Bueno Uno punto Y algo Existe Una región Aparece Una región C de la Y una región Superconductora ¿No? Entonces De esa forma Nosotros hacemos La analogía Existe una variación ¿No? Un desbalance Un imbalance En la energía De un cierto De un cierto De un cierto Elemento De una cierta Composición ¿No? Y eso provoca Ese diagrama De paz Gracias Respecto A la siguiente Diapositiva La 31 La gráfica De la derecha Me ha dado curiosidad El salto En el orden Del eje Y Se observa Que para el CD Double Es mayor De 20 20 40 60 Sin embargo Para la parte Superconductora Es muy pequeña Es pequeña ¿Ese depende Íntegramente Del material? Sí Sí Exactamente Correcto Exactamente Sí Es La gráfica Que había mostrado Que ya caía Completamente Eso sobre Sí Si te das cuenta Por ejemplo Dejamos La interesante Pregunta Por ejemplo Acá Aquí Por ejemplo No sé si Perciben Que Este diagrama De fases Experimentales ¿No? Han sido La temperatura Crítica Aquí Por ejemplo Acá No se consiguen ver Ha sido multiplicada Por 4 Esto Visando Intentando Mostrar De hecho La región Superconductora O sea La región Superconductora La temperatura Crítica Es multiplicada Por 4 Aquí Aquí por ejemplo Es multiplicada Por 3 Por eso dice 3TC ¿Correcto? Porque Comparar Orden de magnitud Entre Estas temperaturas Por ejemplo Aquí Donde empieza El C-double Por ejemplo Acá 130 y tantos De K Superconductora Existe una diferencia En orden De magnitud Grande Acá está De la orden De De Kelvin O Decenas De Kelvin Y 130 y tantos Sí Entonces Si consiguen ver Acá Donde está Mi Mi mouse Dice 3 veces Tc Entonces Estos diagramas Experimentales Han sido Hechos De tal forma Que como la región Superconductora Es muy pequeñita Es muy pequeñita Entonces Ha tenido Para poder ser Visualizado mejor Ha tenido que ser Multiplicado Ha tenido que ser Reescalado Pero sí Concuerdo Existe Es una característica De este material Existe Una Variación Razonable Grande Entre La temperatura Característica C-double Y a temperatura Característica De la transición Superconductora Ok Gracias Daniel Ajá Ok Gracias Henry Sánchez Por su Participación Bien Entonces También mencionarte Daniel Reyes Que Tú eres el último Palestrante De este año Lo próximo Ya vamos a tener El otro sábado Nuestra Reunión En nuestro ciclo De conferencias Son los días Sábados A esta hora A partir de las Ocho y media De la mañana Sin embargo Ya por El otro sábado Ya es Navidad Se interrumpe Por fiestas De fin de año Luego El siguiente sábado Cae ya Este año nuevo También se interrumpe Y estaríamos siguiendo Con este ciclo De conferencias Y ya a partir De la El primer sábado El segundo sábado De De enero De 2022 El segundo sábado De enero De 2022 Actualmente Nos hemos estado Concentrando bastante En lo que es En los temas De desoproductividad Sin embargo Ya a partir Del otro año Nos vamos a dedicar Con otros temas Física Más extensos Los cuales Van a participar Inclusive La transmisión En vivo Se va a realizar Entre más instituciones Más universidades En Latinoamérica Y vamos a hacer Participar También esperemos Que el CLAF También se involucre Entonces ya estamos En coordinaciones Con los Amigos Latinoamericanos En otras universidades Para que sea transmitido Este ciclo De conferencias En diferentes Países En simultáneo En diferentes Países Latinoamericanos Por ahora Está siendo Transmitido Por la Universidad De San Marco La Universidad De Barranca En Perú La Universidad Federal Rural De Río Negro La Universidad Nacional de Colombia Vamos a participar Va a participar También En transmisión En vivo Los próximos años En México Venezuela Argentina Y otros países Latinoamericanos Se está extendiendo Esto Perfecto Ahora Vamos a tener Las preguntas Del siguiente panelista Que es el Doctor Juan Carlos González Juan Carlos Tu cámara Gracias Luis Daniel Un gusto saludarte Un poco a la distancia Pero bueno Igualmente Cuánto tiempo Sí Quería agradecerte De nuevo Por tu Excelente charla Me auno a todos Los para bienes De todos Aquí quienes Hemos participado Gratamente De tu De tu Dissertación Un Digamos Aunque Soy más experimental Que teórico Pero siempre Para los Teóricos Sin ¿Cómo se llama? Las consideraciones Del caso Que obviamente Tiene resultados Muy relevantes Entonces Mi pregunta va Primero A una clase Que ya Me la Chafó el profesor Ángel Pero era Justamente Los límites Que tienes Con el Con el Charger ¿No? El CDB ¿No? Son límites Porque yo entiendo Que esto se utiliza ¿No? Mayormente para sistemas Dos dimensiones ¿No? Entonces Mayormente de sistemas Dos dimensiones Esto va Digamos Por lo que veo ¿No? Los resultados Va perfecto Pero imagino Que esto debe Debe tener un límite ¿No? Porque si no Pues nada Sería No Justamente Digamos Lo que nos puede Explicar Muchas cosas Entonces Me pregunto Un poco ¿Cuál es El límite? O sea ¿Tenemos un límite O El límite Simplemente es la potencia De cálculo? O sea ¿Dónde En este caso Tenemos el límite? A ver ¿Te refieres Al límite En particular A nuestro trabajo? No Si no Me refiero No podemos Por ejemplo Como es un modelo De dos dimensiones Por ejemplo Para trabajar Este sistema Más en tres dimensiones Yo imagino Que esto ya falla ¿No? Ya comienza a tener Un fallo ¿No? Porque va muy bien ¿No? Va muy bien Para sistemas laminados Dos dimensiones Capas muy delgaditas ¿No? Capas delgadas Muy delgaditas Pero en este caso Por ejemplo Para llamarlo ¿No? Cosas de bulk Másicas Entonces eso ya Digamos Tenemos un poco De dificultades ¿No? Yo sospecho Yo no No hago cálculos De De este tipo ¿No? De Charter Entonces era un poco Por Unas preguntas Exploratorias ¿No? De dónde están Los límites O si no hay límites O de repente Los límites De la potencia De cálculo Porque dices No J.C.S. Como decía El profesor Ángel ¿No? Si hace una corrección En Hamiltoniano ¿No? Le haces una Una perturbación Y mira Puedes extender más ¿No? Digamos El horizonte Para Ya te entiendo Sí Bueno Entonces A ver Deja responderte Mostrante Hamiltoniano ¿No? Este Hamiltoniano Que aparentemente Parece inofensivo Es este Es este Sí Digo porque Por ejemplo Yo acá digo Dos bandas ¿No? Pero por ejemplo Aquellos que Que trabajan Con pinitidios Por ejemplo Con iron pig knife ¿No? Saben que Un modelo mínimo Para escribir Un pin Son de cinco bandas Imagínate Cinco tipos de orbitales Y con todas las interacciones Entre ellos ¿No? Ahí viene toda esa Toda esa Esa estructura Estructura de banda Que parece todo Un espagueti ¿No? Bueno Ahí ya hay una limitación Este tipo de abordajes Tenemos Este Medio analítico Numérico ¿No? Tiene su limitación Por ejemplo En considerar Más bandas ¿No? Porque El hecho de considerar Más bandas Significa considerar Los grados de libertad Asociados a cada banda Cuando digo banda Me refiero a un orbital ¿No? Un cierto tipo orbital ¿No? Sucede que Por ejemplo Los pinitides ¿No? Que los orbitales Que contribuyen Para la supruntividad Y para toda la fenomenología De estos materiales Son diversos Son diversos orbitales ¿No? Por ejemplo Solo para un caso Límite extremo Al otro lado ¿No? Por ejemplo En la BCS Que ganó un primo noble Y todo Ellos hicieron una banda ¿No? Un electrón De un orbital tipo S Y se acabó ¿No está? Pero No En materiales Más complejos Los llamados Perguntores No convencionales Tenemos Que considerar Diferentes tipos De orbitales Y eso porque Experimentalmente Se muestra Que diferentes tipos De electrones Contribuyen Para la La fenomenología No apenas Para la supermología No también Para el chero de CityWay Para el spin De CityWay Por ejemplo ¿No? Y eso que por ejemplo No estamos hablando De que se dio Pupratos ¿No? Donde por ejemplo También existe Magnetismo ¿No? Existe una Región antiferromagnética Existe una región Tipo Tipo Metal extraño Tiene una región Llamada Seudogap ¿No? ¿Te das cuenta? O sea Y eso aparece Porque son Varios compuestos No es lo mismo Que la supermología En mercurio Que la supermología En el calabaco ¿No? Entonces Respondiendo a tu pregunta Sí Tiene diversas limitaciones ¿No? Una como te digo Ya es El hecho de considerar Más de dos orbitales ¿No? Tres, cuatro Y eso porque Eso alarga La El Hamiltoniano Como estaba con el profesor Isaías ¿No? Este Hamiltoniano Que acá es una Demonstración Esto es el resultado Analítico Completo Pero para diagonalizar Para este paper En particular Nosotros tuvimos Que desconsiderar Toda esa Toda esa Dependencia Dependencia En Q En K De los parámetros De movilización El gato Superconductor Y el delta ¿No? Y considerando apenas Aquí en la diagonal ¿No? Donde están las Energías Iniciales ¿No? Esto trabaja bien Como decía yo Inicialmente Por causa de que Los compuestos Que queremos Estudiar ¿No? Son estos Competiciones Metálicos Tienen su Productividad Que se acredita Que es del tipo BCS ¿No? Entonces hasta ahí Todavía Pero por ejemplo Para pinitidios Yo no puedo decir Que el parámetro De un pinitidio Es de onda S ¿No? Él tiene una cierta Asimetría Que cumplir ¿No? Entonces Estaría siendo Demasiado Leviano Al hacer eso ¿No? Entonces Tengo Tendríamos que considerar Entonces ya hay Una cierta limitación ¿No? Y también Desde el punto de vista Computacional ¿No? Porque El hecho de considerar Más ingredientes Más Órdenes de magnitud Perdón Más Este Grado de libertad Del sistema ¿No? Hace que computacionalmente El problema se vuelva Más denso ¿No? De hecho Esto se está resolviendo Ya con un clúster ¿No? Esto ya no Ya no pasa por una computadora O un supercomputador ¿No? Esto ya es un clúster Es el clúster del CEB ¿No? El cual inclusive Lo agradecemos En Los acknowledgments Del paper ¿No? Porque Y no es Pues este Rodar Un par de horas ¿No? Es un día Dos días ¿No? Y a este nivel ¿No? Sin considerar Esas dependencias Que tienen que estar Porque obviamente Al estar mezclando Todo Estamos mezclando Habilitación Estamos mezclando El superconductor El delta CD-davos Al mezclar todo Tenemos que considerar El hecho de que ellos Dependan del vector De onda modulado O del vector De onda K ¿No? Pero no Pues no A este nivel Todavía hacemos Esa simplicidad Entonces Por ahí va ¿No? Tal vez existan De hecho ¿No? Existen otras Otras herramientas Teóricas numéricas Como comentabas Poco Existen De grupo De renominación Numérico Funcional Existen De MFT De FT También puede ayudar También a trabajar En estas cosas ¿No? Sí Por ahí Más o menos Va la limitación Gracias En este caso Daniel Bueno De nada Una pregunta Digamos Por ahí Es en este caso Con el parámetro De temperatura ¿No? De temperatura Crítica ¿No? Siempre Cuando hablamos De material Superconductores Siempre el parámetro De TCE O temperatura Crítica Es un parámetro No Importante Interesante Entonces Digamos En la parte De El dopaje ¿No? En la parte Del dopaje De este En este caso Para material Superconductores A temperatura Ambiente Que es 0.16 ¿No? Entonces ¿Cómo? En las gráficas Yo sé que Ahora en función Del ¿No? De la presión Ahí por ejemplo Sí Ajá Entonces Yo sé que Bueno Ahora digamos Están más interesados En otro ¿No? Relacionarlo Correlacionarlo En este caso Con otros ¿No? Con otros términos Entonces ¿Podrías comentarme Un Digamos Me dice ¿No? Esplayar un pelín más ¿Sobre? Sobre En este caso La temperatura crítica ¿No? La temperatura crítica Con los parámetros En este caso No Ah ok Porque yo Debo entender Que No lo haces con campos ¿No? Campos magnéticos externos No 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 hay campos magnéticos externos No Lo único es En función En función De una presión De una presión Externa O una presión química Es química Como mencionaba En este caso Luis Sí Exacto Exacto Sí Sí A ver Lo que te puedo comentar Es que Cuando iniciamos Este trabajo Fuimos Fuimos por atrás Primero por la naturaleza Y la submetividad Para ver realmente Para poder atacar El problema Y Nos convencimos De que La naturaleza Y la submetividad Como comentaba hace poco Es del tipo BCS ¿No? ¿Cómo ellos llegan? ¿Cómo ellos? ¿Ellos quién? Los experimentalistas Llegan a este tipo De conclusión Es por la manera Como Por vías experimentales ¿No? Y bueno Hasta ahí llego yo Me hace culpar Hasta ahí No sé exactamente Cómo lo hacen Pero encuentran razones Por ejemplo Entre el gas Superconductor ¿No? Las horas de magnitud El gas Superconductor Por ejemplo Y la Por ejemplo El gamma ¿No? El factor Del calor específico El factor electrónico Del calor específico ¿No? Y esa razón Tiene un valor numérico ¿No? En el cual Se dice Que es del tipo BCS Por eso ¿No? Por esa Por esa magnitud ¿No? Ya en su Procturio convencional Esa razón Entre el delta Y el gamma No No tiene Ahora no me voy a acordar Ahorita no me voy a acordar Puedo hasta mandarte los pesos Eso no me voy a acordar Exactamente el valor Es un valor pequeño ¿Ya? Entonces de alguna manera Nosotros fuimos a tratar De eso por la naturaleza Y eso también nos ayudó Al hecho de poder asumir Hacer todas las significaciones Que hemos hecho ¿No? Y mismo así Con todo eso Ya fue un cálculo Computacional Grata ¿No? Entonces Una vez definido La respuesta Superconductora ¿No? Y decir que es BCS Y por ser BCS Podemos decir Por ejemplo Que la simetría De la onda Es onda S Y no hay problema ¿No? Y poder hacer un desacomplemento Del término Interacción A la Hartefog No había problema Porque al final Es BCS ¿No? Eh Partimos para La naturaleza Del Cedavo ¿No? De Testre Acá por ejemplo ¿No? Y Y Y bueno Y vimos ¿No? De que para esto Generalmente tampoco No existe O No es que no exista No, no, no Yo no he encontrado Por lo menos Como dice Toda la búsqueda La bibliográfica Eh Una Una cierta asociación A una cierta simetría De ese parámetro De orden Cedavo ¿No? ¿No? Entonces De alguna manera Eso nos ayudó A poder Eh Hacer ese Ese modelo Simple ¿No? Digo simple Porque por más que sea Una matriz De 8x8 Como le vengo diciendo Eh Eventualmente La dependencia En K Y en Q Simplemente va a ser En la diagonal ¿No? Fuera de la diagonal Todos los parámetros Son todos constantes Todos son los mismos El B Delta Mayúcula El Delta Menúcula Todos No Y por lo menos La Y la La coherencia O De hacer ese tipo De simplificación Está En la manera Cualitativa Como conseguimos Encontrar resultados Con las evidencias Experimentales ¿No? ¿No? Claro que hay que tener Un cierto cuidado Porque siempre decir eso ¿No? Que es cualitativo Es una cosa Inclusive Lo referís Cuando mandamos el paper En la primera vez En la primera pasada Nos cuestionaron ¿No? Y tuvimos que Este Cuestionar Decirles Reforzarles De que la El estudio Es una cuestión Cualitativa ¿No? No es cuantitativo Porque para ser cuantitativo Tenemos que exactamente Coger un material ¿No? Que se puede hacer Pero claro Ahí a ver Coger qué tipo de material ¿No? Es coger la estructura Del material ¿No? Para poder Limitarla Con las herramientas Que tenemos Por ejemplo Aquí ¿No? Es como bien dice Lucho también lo dijo Creo que es una recuadrada ¿No? En fin ¿No? Alguien puede preguntar ¿Pero por qué una recuadrada? ¿No? Y sí Por la simplificación ¿No? Por la simplificación Computacional ¿No? Porque Considerar la recuadrada Es básicamente Decir ¿Dónde está? Lo voy a mostrar Que Por aquí Que Que Por ejemplo La energía De dispersión Con la aprendimos En el curso De estado sólido Es el tipo Coseno Kx Coseno Ky ¿No? Si Ni más lejos Por ejemplo Para grafeno La energía De dispersión inicial Es una cosa más compleja Es raíz De tres veces Coseno Veses seno Una cosa así Es más complicada ¿No? Y eso es más complicado Y eso es más complicado Desde el punto de vista computacional Porque a la hora de uno hacer Este La suma O la integral En estos vectores de onda ¿No? Va a tener que sumar Productos Eventualmente ceros Eso Eso A la gente Que trabaja Con cálculo numérico Tienen que hacer Bastante cuidado ¿No? Para poder Este No Dividir por cero Por ejemplo Solo para seguir Más lejos Por ejemplo Si tú consideraras La simetría De onda D De Del parámetro De un superconductor Aquí para tu prato Sabemos que es un Coseno Kx Menos coseno Ky ¿No? Coseno Kx Menos coseno Ky Exacto Es eventualmente Cuando esos son iguales Puede cerrar ¿No? Puede dar un cero ¿No? Y ellos tienen que cuidar De eso De no tener cero Porque si no Desde el punto de vista Computacional El sistema no converge ¿No? Y ahí ellos tienen que Resolver ese tipo de cosas Entonces todas esas Minusiosidades Tienen que saber Darse en cuenta Entonces por eso Por ser un primer trabajo Y ser Un primer trabajo Que consigue De alguna manera Cualitativamente Resultados coherentes Con la parte experimental Entonces dijimos Bueno Por lo menos A este primer nivel Podemos estar Tranquilos ¿No? Pero sí Claro Si quisiéramos tener Ya una cuestión Más cuantitativa Tendremos que sentarnos Y coger un material ¿No? Y comenzar a Describir O entender mejor Todas las características De ese material Para poder plasmarlo En su modelo ¿No? Gracias Daniel Finalmente Solamente por curiosidad Es que Mayormente Se ve en la parte experimental ¿No? Las presiones Que son mayormente positivas Pero una presión negativa Debe entender Que simplemente No cambias El sentido De la presión ¿Cómo entender Una presión negativa? Porque He estado mirando Valores negativos ¿No? Y mayormente ¿Dónde haber? Sí Había una que tenías En tres dimensiones Que ese era Valores de presión positiva Y después En la número 20 Tienes este Valores En la del centro Son valores positivos ¿No? Es un poco Un comentario ¿Cómo entender Un valor negativo De presión? Yo entiendo Que ese caso teórico Se puede Pero De caso ¿No? Creo que se fue La presentación Deja Sí Dejase Compartir Comparte nuevamente Un favor A ver Voy a compartir Inicia presentación Sí No me está dejando A ver Sharing Stop it The sharing Minds Close Uy Parece que se cansó La presentación A ver Ahora No lo está viendo todavía Era en la 20 Si no me equivoco Justo antes Que se cortara Tienes tus dos gráficos De derecha e izquierda Tienes Presiones Positivas Como negativas Y en la del centro La del calcio Si no me equivoco Que comentó Mayormente Todas son positivas Entonces Digo Un poco por entender ¿No? Porque imagino Que teóricamente Se puede hacer Tener presiones Negativas Pero digo Quizás Simplemente cambia De sentido La presión Ahora lo estoy viendo Ahora lo estoy viendo Oye Recién me doy cuenta Te voy a responder Que no sé La verdad Vale No pasa nada No pasa nada Dije que de repente Era un cálculo Porque A ver Una cosa es Cuando tú Tienes valores Posiciones Vaya a ser Que hayan cambiado Como vector Este es un resultado Experimental Los de la derecha Y izquierda Creo que eran teóricos Creo No, no No, no A ver El del centro del calcio Entiendo que es experimental Sí Y el de No, los de Todos también son Sí, son experimentales También Sí, son experimentales Y ya está Estoy viendo Qué pena que no lo pueda compartir Espera, a ver Voy a intentar nuevamente Compartir Entonces eso me llamó Me llamó la atención Fija, mira De repente voy a hacer De nuevo Propio Producto del cálculo Entonces dije Ah, de repente ¿Cómo has tomado El sistema De referencia? Sí No, estos son experimentales Son experimentales Ahora Ahora Vamos A ver A ver Acá creo que está A ver Mucha calma Aquí 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 Ya, ahora sí Share string Y voy para acá Y voy a hacer share A ver ¿Consigues verlo? Sí, ya se ve Ya ¿Ves este JC? Izquierda y derecha Acá está el elemento Expuesto Calcio Calcio Estróncio Iridio Selenio Y el otro Es calcio Estróncio Rodio Selenio ¿No? Sí Y para varios Opafic Es igual a uno En fin Sí Es experimental Es experimental Esto Y Sí Es experimental No, no No es teórico Es experimental Esta figura Pero ¿Por qué la presión negativa aquí? Por ahí está en el pepe Lo voy a buscar Para rellearlo Gracias por la Ya no, no Por el comentario Me llamó No A mí también me ha llamado Poderosamente la atención Y estamos para aprender Gracias, gracias por la No pasa nada Al contrario Gracias a Daniel Este Por tu disertación De repente no Mis parabienes para ti Dale Un saludo Luis Te paso a ti Bien Muchas gracias Doctor Juan Carlos González J.C. por Sus interesantes preguntas Perfecto Bien, entonces Fue la El último panelista Entonces Antes de empezar Con las preguntas Del público Hacer recordar Que A nuestros seguidores De este ciclo de conferencias Que el día de hoy Terminamos El ciclo de conferencias De este año Terminamos con este Con un broche de oro Que es este El panelista Daniel Reyes Y vamos a continuar Para el otro año Con A partir Los sábados También A partir del 8 de enero Entonces El resto De este año Ya no va a haber palestras Este ciclo de conferencias Toma un receso Por navidad Y año nuevo Continuamos entonces En enero Bien, entonces Vamos a pasar A las preguntas Del público Los estudiantes Melvin Y Rodolfo Transmitir las preguntas Del público Por favor Al doctor Daniel Reyes Buenos días Profesor Luis Buenos días Profesor Daniel Reyes Buenos días Buenos días Bueno Hay preguntas Del público Un momento Ya Ya está El señor Heisenberg Pregunta La La búsqueda De materiales Con mayor Temperatura crítica Sin algún Criterio Definido O es simplemente Prueba Y error A ver ¿Qué puedo decirte De mi experiencia? De hecho La búsqueda De temperatura Crítica De temperatura Ambiente Es Digamos así Más La abundancia De la búsqueda Principal Creo yo De De todos los que Trabajamos En supernotividad Buscar un mecanismo Por ejemplo Del punto de vista Teórico No me compete Buscar O encontrar Una manera Un formalismo Una cuestión Microscópica ¿No? Decir Ah Por causa De la interacción Electrón Con No sé Con ¿Qué consiguió? Charging City Way Con el Ah Puedo levantar La temperatura Crítica Imagino que Y los experimentales Lo mismo Pero claro Con sus Herramientas Por ejemplo Y como comenté Al inicio Existen De hecho De hecho Existen Ya Han sido reportados Superconductores A temperatura Ambiente La cuestión Está que Estos Superconductores A temperatura Ambiente Alrededor De 15 Grados Celsius Son Digamos Consiguen Esta temperatura Con presiones Con condiciones Muy extremas De presión Presiones Extremamente Absurdas ¿No? Y Lo que inviabiliza ¿No? Desde el punto de vista De comercialización ¿No? Pero Sí Es un problema En abierto Es un problema Es una búsqueda Constante ¿No? Yo no tengo la menor duda De que El grupo que consiga Ese tipo De Resultado Va Va a ser merecedor De premio Nobel Creo yo De hecho Existen Creo que son Seis premios nobles En esta área ¿No? De superconductividad Seis O si no me engaño Un poquito más ¿No? Desde sus inicios Desde Cramer y Jones Y sí ¿No? Es una búsqueda constante De poder encontrar materiales Con temperatura crítica Temperatura crítica alta ¿No? Eso también Nos lleva A este estudio ¿No? Porque Lo que pasa Es que El descubrimiento De los promotores De temperatura crítica alta Con los cupratos En fin ¿No? Se mostró Que Estos materiales Tienen Un diagrama De fase Bastante rico ¿No? Bastante Complejo ¿No? Entonces Entender Este tipo de materiales Como por ejemplo Aquí estoy mostrando ¿No? Nos lleva A poder Poder Intentar Estudiar Características Muy minuciosas De estos materiales ¿No? Y cada Y cada Tipo de De familia De compuesto Es un mundo ¿No? Tienen Similaridades Pero no No exactamente Son las mismas cosas ¿No? Cuprato Si tú miras Si uno mira El diagrama de fase De un cuprato Parecido A un diagrama de fase De un pinitidio Pero tienen fases Diferentes ¿No? Tienen fases diferentes Entonces Y uno Un es cobre Oxígeno Y el otro Es hierro ¿No? Entonces Sí Es la búsqueda De todos ¿No? Es la búsqueda De todos Aparte de vista Teórica De poder buscar Un mecanismo Microscópico Se han intentado Diversas formas Obviamente Se han seguido Líneas Como la BCS Pero no han dado A los lados ¿No? Algunos se han Focados básicamente En la cuestión En fenomenológica ¿No? En escribir teorías En fenomenológicas Que también sirven También son Han dado resultados Interesantes ¿No? Usando por ejemplo La teoría De Gilles Burlandau ¿No? Por eso Isaías Por ejemplo Conozco que él Tiene bastante experiencia En ese sentido ¿No? Entonces Y dan resultados ¿No? En fin Pero Es la búsqueda de todo ¿No? Poder encontrar Por lo menos La parte La parte Los experimentalistas Poder buscar Un mecanismo Microscópico ¿No? Es decir Que por tal interacción Que por tal razón Si uno sube Esta interacción O disminuye tal Vamos a tener Una temperatura Cada vez mayor ¿No? Esa es la búsqueda de todo Y los experimentalistas También Por eso Colocan diversos 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 parámetros Externos ¿No? Como la presión Amoférica Como el campo magnético Como el JLC También ¿No? El dopaje ¿No? La sustitución atómica Formas de Conseguir cada vez Tener una temperatura Crítica cada vez mayor Y mayor significa Llegar a la temperatura Ambiente ¿No? Eso crearía Una revolución Estoy seguro ¿No? Una revolución Industrial Tecnológica ¿No? Y sin que decir De la cuestión De la ingeniería Con todo eso ¿No? ¿No? Ok Profesor Daniel La siguiente pregunta es ¿La competencia Entre CWD Y SC ¿Se da En términos Energéticos O en qué término? Entonces La manera Como nosotros Estudiamos ¿Por qué así? Lo que pasa Es que Buena pregunta Lo que pasa Es que Por ejemplo Voy a decir En este diagrama Es fácil Cuando uno Revisan La bibliografía Sobre estos Materiales Que presentan Estas Estas órdenes De Davos Y Superconductividad ¿No? No queda claro Cuál es el rol De uno y del otro ¿No? No queda claro Si es que Eventualmente Ellos Coexisten Compiten O cooperan ¿No? Eventualmente Por ejemplo En algunos Trabajos Experimentales Existe Una Coexistencia De fases Como nosotros Hemos encontrado Pero entre En otras Ellos compiten ¿No? Por ejemplo Cuando una aumenta La otra disminuye Y se verse ¿No? Entonces Eso Eso Es una Cuestión Que no Nosotros No podemos Decir Que estos Materiales Todos los Materiales Tienen un Cierto Tipo De comportamiento ¿No? Es un problema Abierto El hecho De que si ellos Compiten O coexisten O inclusive Coopera ¿No? Para un dado Material Encontramos Una Coexistencia Por otro Tipo De material Encontramos Una Competición ¿No? Entonces Eso es también Lo que nosotros Buscamos Responder Con nuestro Trabajo ¿No? Porque a todos Los diagramas De fases Que nos hemos Encontrado Que les he Mostrado Y lo que está En el Paper Nosotros Le hacemos Un análisis De energía Libre ¿No? Como comenté Hacemos un diagrama De energía Libre Para poder Exactamente Ver Los puntos Mínimos ¿No? Lo mejor dicho La minimización Los puntos Mínimos Los puntos De estabilidad De energía Libre ¿No? Desde el punto De vista De cálculo Computacional A veces Uno encuentra Un resultado ¿No? Un resultado Pero ese resultado Es espurio ¿No? De vista Numérico Es un resultado Que no tiene No tiene Significancia Física Vamos a decir Así Entonces Después de encontrar Esos resultados Uno tiene que hacer Todo ese análisis De minimización ¿No? Para poder Para poder Este Tener Decir que realmente Esos resultados Son coherentes ¿No? Para poder Recién Poder comparar Con la cuestión Cualitativa ¿No? Entonces sí Es un problema En abierto Eso ¿No? No queda claro ¿No? Eso es una cosa También es Un problema Y a la vez Algo Muy interesante ¿No? Porque no existe Un padrón ¿No? Y no existe Un padrón Para las materias Con conductores Tampoco No convencionales Entonces Eso también Nos lleva a una riqueza Poder estudiar Cada cosa De forma diferente Cada La subproductividad En cada uno De ellos A veces puede Tener un origen Diferente Una cosa Que a mí Por ejemplo Me llamó la atención Cuando comencé A estudiar Subproductividad Es que lo primero Que uno lee En un libro De subproductividad Es el efecto Mais ¿No? Y dice Ah bueno La subproductividad Es No le gusta El campo magnético Es antagónico El campo magnético ¿No? Ellos En fin Compiten ¿No? Pero existen Materiales De conductores ¿No? Donde La manera Como los electrones Interactúan Ya es de tipo Tripleto Existen ciertos Materiales En los cuales El campo magnético Conducido Es su productividad Y cuando uno Estudia Mais Donde dice Que el campo magnético Puede destruir Su productividad Uno se queda A veces Este A ver Sin Como se dice En portugués Sin chão Sin suelo Porque Por un lado Aprendes Que la subproductividad Y el campo magnético Son antagónicos Y por otro lado A veces materiales En los cuales El campo magnético Conducido Es su productividad ¿No? Y lo mismo Sucede por ejemplo Con la presión ¿No? Generalmente uno Aprende que la presión Aplicando presión En un material Podemos destruir La subproductividad ¿No? Pero a veces Existen otros materiales En los cuales La presión Induce la subproductividad ¿No? Que nosotros Lo llamamos Hibridización ¿No? Entonces Sí Toda esa riqueza Nos lleva A poder Estudiar estos materiales Con bastante detalle Por ahí Sería mi respuesta Muchísimas gracias Profesor Daniel Reyes Por la respuesta Felicitaciones Bien Las preguntas Fueron de un De Heisenberg ¿Cierto? Has tenido Así es Heisenberg Y científico Interesante Asisten a tu palestra Daniel Científicos famosos Interesante Bien Entonces Muchas gracias Por su Por su atención Gracias Daniel Reyes López Por su Excelente palestra Entonces Ya puedes quitar Tus Diapositivas Muchas gracias Muchas gracias Y Vamos a abrir Nuestras cámaras Para decir Entonces Adiós O chao Hasta luego Felices fiestas Feliz navidad Felices Agradecer Al Concitec Al Fondesit Por las Por las Todo el financiamiento Auspiciar Este ciclo Conferencias El otro año Va a ser Más grande Perfecto Daniel A últimas palabras Algo más que decir Nada Agradecer Nuevamente Agradecer Primero A Profeo Bustamante Agradecerte A Tilvis Por la invitación Siempre es un gusto Conversar Con De física Los que nos apasiona Los que nos gusta Con amigos Esto es una conversación Es una charla De café Así lo veo Y las preguntas Siempre son Bienvenidas Porque Nosotros que hacemos ciencia Aprendemos Siempre es así Prueba y error De nuestra ignorancia Uno aprende Y en las charlas ¿Qué más Uno aprende Con las preguntas? Ahora me llevo Unas dos o tres preguntas Que me han hecho Que me van a hacer pensar Y es lo que yo gano He ganado eso Ahora Para poder Aprender Y eso es lo bonito De estudiar De hacer ciencia Uno siempre se queda Con esa expectativa Por eso a veces Cuando mis amigos Me preguntan ¿A qué hora sale tu trabajo? Le digo yo Mi trabajo Yo nunca salgo Como dicen los científicos Los cientistas No chira ferias Dicen en Brasil Solo Da un tiempo Chira ferias No Porque nosotros Disfrutamos lo que hacemos Entonces Eso Nos lleva Nos apasiona Entonces Bueno Sin más Agradecer Nuevamente A todos A ti Luis A profesor Bustamante Y cuando quieran Tal vez Si Dios mediante Desaparece Sale el otro paper Si desean También les puedo Dar una presentación Un poco más Sobre eso ¿No? Sería eso Gracias Gracias Daniel Gracias por la palestra No te olvides Entonces de enviar Nuestros papers Me envías Y yo distribuyo A los demás Sí Ok Sí Igual Igual Isaías me mandó Su email Acá lo tengo Ya Se lo puedo mandar yo Lo mando Se lo mando Los dos También No hay problema Ok Lo tengo aquí Ya copiado El email Ok Entonces todos Nos despedimos Daniel Abrazos Cámara Nos despedimos Daniel Chao Daniel Chao Feliz Navidad Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Chao Chao Chao